El Celta vuelve a los partidos de su liga, de su competición, de los de verdad, los rivales en los que, si quieres soñar, tienes que ganar. Arranca la previa, te le ganas Celta, arranca, tenías que haber tirado. Marcos Piedras. Muy buenos días, hoy sí. One more time, ¿qué diría aquel? Estamos contentos hoy. Estamos contentos. Aliviados más que contentos. Aliviados, efectivamente, porque ayer esto, al grueso de la gente que nos sigue, probablemente le dé igual o no, porque igual somos muy importantes para vosotros en vuestro día a día, pero ayer el oncio más nos tiró la cuenta y de forma surrealista le hemos recuperado un tiempo récord. Algún día, cuando esto lleve muchos años, ponemos una meta de suscripciones en YouTube, cuando lleguemos a 10.000 o 15.000 suscripciones en YouTube, os contaremos cuando prescriba cómo nos han devuelto la cuenta de Twitter, que no ha sido un método tradicional, ni muchísimo menos, pero la anécdota queda para el bolsillo. Marcos Piedras, fin de semana de fútbol, una vez más. Fin de semana de fútbol cargado. Nada, en apenas unos minutitos empieza Asteltas en ese primer derbi contra el Deportivo B. Hoy a la tarde, como bien todos sabéis, juega el Celta Fortuna en Balaídos frente a la gimnástica segoviana y mañana es el Leganés Celta a partir de las 2 de la tarde en Mutarque, que viviremos aquí en directo con la TQHT Radio y después el postpartido, pero hay que ir al presente, hay que ir al día de hoy. Asteltas empieza un ratito, Lucas, pero el Celta Fortuna recibe a la gimnástica segoviana y tenemos un viejo conocido en la gimnástica segoviana. Sí, señor, porque lo dije el anterior previa o el anterior post, no me acuerdo cuándo lo dije, pero dije, ostras, que viene la gimnástica segoviana a Balaídos. Voy a pegarle un toque a Fernán Ferreiroa, exfutbolista del Celta Juvenil, Celta Fortuna. No llegó a pisar el primer equipo en partido oficial, pero sí que estuvo en dinámica durante bastantes momentos de su época temprana en la carrera, aunque sigo siendo un chaval. Fernán, buenos días, ¿cómo estamos? Qué mal, chavales, ¿cómo estáis? Pues de la última vez que te pasaste por aquí, ha cambiado esto, ha cambiado el asunto. Un upgrade muy tocho, la verdad, lo habéis metido, ¿eh? O sea, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pequeños pasitos que vamos dando. Habrá gente, se lo comentaba Fernán antes de entrar al directo, que no sepa quién es Fernán Ferreiroa. Pues Fernán Ferreiroa fue una de las primeras personas que tuvimos el honor de entrevistar, de una de las generaciones más doradas de juveniles que tuvo el Celta hace ya muchos años. La gente más joven, mejor decir esto teniendo yo 25, pero la gente más joven no conocerá a Fernán Ferreiroa, a la generación de los Taylor, de Borja Fernández, estaba por allí también Santimina, David Costas, Yelco Pino también ha andado por ahí, futbolista. Sí, David Goldar, por ahí. Exacto, hay que tener Rubén Blanco, también estaban aquellos juveniles, si no me equivoco. Rubén Blanco. Entonces, hay que tener ya un mínimo bagaje celtista. Claro, el que tiene ahora 15, 16, estará diciendo, Lucas, estás hablando idioma abuelo. Bueno, pues que sepáis que este chico, el que tenéis delante, era, digamos, el Fer López de turno, salvando las diferencias, ¿no? Por cierto, Fer López, al que te enfrentas a por la tarde. Efectivamente, me has jugado a brazo, por cierto. Sí, sí. Bueno, todo lo he visto en vídeos, la verdad, y no sé, me recuerda a Havers, tío. Sin que, ¿me recuerda a Havers? Primeras declaraciones duras. Me parece, no, 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 bueno, un jugador a brazo. Sin desvelar, sin desvelar, plan prepartido, que supongo que no podrás y las charlas que os habrán dado. No, no, bueno, claro, faltaría más. Pero, ¿os han hecho hincampe en alguna individualidad? Por ejemplo, en Fer, o yo qué sé, Miguel Román, o... Es que, si te digas ahora, hemos visto a todos. Porque, claro, sí que hay veces que hay equipos que son más un grupo. No digo que esto no lo sea, no, pero claro. Es que el Celta Fortuna es todo individualidad, obviamente. Trabajan y como equipo juegan una barbaridad, porque para mí, personalmente, es el equipo que mejor juega en la liga. Pero, aparte de eso, vas uno a uno, y es que son todos jugadores, eso, en supuesto, top de la categoría. Como me gusta. Vuelves a casa, vas a jugar en Baleidos. Puede ser que sea la primera vez que juegas en Baleidos, si no me equivoco. O, bueno, con el juvenil en su momento, ¿alguna vez lo hiciste? En aquella época de Copa de Campeones. La Copa de Campeones jugamos allí, semifinales y final, ya jugué. Y luego algún partido amistoso con el primer equipo, se jugaba allí y tal. Pero, bueno, sí que de liga y ya como senior, sí que es mi primera vez, la verdad. Me decías que si nos ponen Olivera dos ceganos, marco doblete en los primeros diez minutos. Que sepas que la vas a escuchar, Fernan, por si no te lo habían contado, que sepas que la ponen cuando sortes al campo, sí, sí. Qué maravilla, tío. La verdad que teníamos la duda, yo sabía que para el primer equipo la ponen, pero no sabía si la ponía para el filial también. Y, joder, pues no sé, yo es que soy fan absoluto del himno, la verdad, y, vamos, me pone la piel de gallina y me motiva muchísimo. Así que, bueno, guau, me va a agarrar una alegría, la verdad. Nos lo ponían por el chat, Lucas, en el caso, que nos halagaremos por él, pero que claramente en clave celta no queremos que pase, Fernan, como metas gol, vamos a tener que narrarlo, esperemos al menos que la dedicatoria del gol, aunque nos vaya a fastidiar, vaya para tenías que haber tirado. Estamos donde está Río Alto, en la zona central, así que acuérdate ahí de… No, los únicos que estamos en Río Alto. Vale, yo me fijo, yo me fijo, yo me fijo. Si queréis que haga un gesto así, así como de, no sé, que tengáis así, pues hacerlo también. Pero bueno, yo me fijo para allí. Si el partido va igualado y está solo delante de la portería vacía, ten la decencia de dar un pase, como hizo Bobby, en vez de mirar a la puerta, claro. Ese sería el mejor gesto que podías tener. Bueno, como me llegue… Nada, me llega el lunes el míster y me dice, tenías que haber tirado… Ya, 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 ya me muero. Como se ve desde fuera, voy a repasar tu expediente para quien no te conozca y seguir introduciendo, que es una figura que a mí me parece muy interesante. Tenemos en el canal de YouTube la entrevista en su momento, pues hará ya dos años de aquella entrevista fácilmente, de las primeras épocas de tenías que haber tirado. Fernán es un chico que estuvo en la cantera del Celta. Del Celta saliste precisamente a la gimnástica segoviana, si no recuerdo mal. ¿De ahí? Sí, pues tuve unos meses, sí. Bueno, de ahí, igual si me salto capítulos me avisas, pero básicamente a grosso modo, por no pararme en todos lados, fútbol internacional, estuviste en Polonia, también has estado en… Me sale Chipre, pero no es Chipre, es Azerbaiyán, perdón. Sí, Chipre. ¿A Chipre y Azerbaiyán? Sí, no, Chipre también. ¿A Chipre también? Sí, los dos. Y ahora has vuelto después de pasar unas épocas lejos de casa, que supongo que no han sido fáciles, aunque es fútbol, pero bueno, lejos de casa es todo muy diferente. Y has vuelto a un sitio que tú dices que te sientes como en casa, o si no es tu segunda casa, además recuperándote de una lesión muy larga, te tiraste más de 400 días sin jugar al fútbol. ¿Qué pasó por ahí y cómo fue ese proceso, Fernan? Sí, no, yo estaba en Chipre, ahí en primera división, la verdad que, bueno, en un momento muy bueno de mi carrera, y pues me detraron una osteocondrosis después de seis meses que no sabíamos qué estaba pasando. Y nada, pues lo primero que me dijo el doctor fue que la regeneración de un cartílago es un año, entonces ya, bueno, pues claro, ahí ya empiezas a decir, pues empiezas a mentalizarte de todo lo que te viene, y pues sí, pues fue un año y medio muy duro, que no sabía si iba a volver a jugar al fútbol. Sí que es cierto que, bueno, pues pude volver a casa, porque sí que me restringí en Chipre y me volví para casa para hacer toda recuperación. De hecho, me operó el doctor Cota del Celta y todo. Y bueno, guay de que, no, no, aparte, yo lo conocía de mi época en el Celta, sabía que era un traumatólogo top, y coño, pues digo, mira, pues me iba a gastar el dinero en lo mejor que conozco, ¿sabes? Y nada, pues eso, por año y medio, sin certidumbre, terminé mi recuperación en Segovia y todo se dio de que, pues el año pasado acabe con ellos, el entrador me vio como estaba, me pidió hacerme ficha, y ascendimos. Entonces, pues digo, joder, la verdad que mejor no se me pudo dar, luego, aparte, el vendedor quiso que continúase en primera ref, y creo que después de un año y medio de pasarlo muy mal, pensar que dejas el fútbol, pues volver y verte en una categoría la que yo no había jugado, porque yo había jugado en segunda B, y me está sorprendiendo y me está gustando mucho, creo que es una suerte, la verdad. A la práctica, porque no deja de ser la tercera categoría del fútbol español, ¿hay diferencia real entre lo que era segunda B y lo que es ahora primera federación? ¿Ese proceso de profesionalización que buscaba la federación española se ha conseguido? Sí, yo creo que sí. En plan, sí que es cierto que creo que queda mucho aún, pero ya solo por nivel de equipos, o sea, porque yo sí que recuerdo que en esa segunda B, pues, o sea, en desmerecer, ¿no? Pero sí que había equipos que, como que decías, bueno, este igual es más ganable, ¿no sabes? Como más ganable, luego te venía, yo creo que en su momento, un Racing Santander, pues sabías que era otra liga, ¿no? Ahora, es esa sensación de que todos los partidos, es que no hay respiro, en plan, todos una final, o sea, todos los partidos, es contra un equipo top, no veo una diferencia abismal entre uno y otro, parece que nuestro grupo está la culto y un poco despegada, pero tampoco lo ves sus partidos y no arrasan tampoco y creo que eso es, mola mucho, pues un poco lo que pasa en la segunda división, ¿no? Que todos pueden ganar a todos, una liga muy igualada, pues creo que en ese sentido sí que lo han conseguido, en plan, a ese nivel. Creo que hay otras cosas extradeportivas que hay que mejorar, pero, bueno, ya el tema de que sea todo natural, el nivel de los campos, el tema de las luces, creo que, bien, bien. O sea, yo veo bastante diferencia de aquellos años ahora. Y a nivel de infraestructura de club también parece que se ha mejorado, de hecho, yo te comentaba, Fernán, que cuando te contacté, dije yo, igual, por la mañana del propio sábado están, camino se gobe a Vigo, porque es relativamente cercano y tal, y oye, te ahorras un dinero de hotel y tal, pero no, o sea, la gimnástica os ha puesto un hotel en Vigo, hoy vais a dar un paso en diez minutitos que te tenemos que soltar, o sea, que a nivel de infraestructuras de club parece que también todo es menos chiringuitero, podemos decir, ¿no? O sea, ya son clubes... Sí, sí, no, nosotros, tal cual. Tal cual, tal cual. Bueno, nosotros lo hacemos siempre noche antes de los partidos y, porque, o sea, al final es que, claro, si tú no haces noche y el resto de equipo lo hace, ya va a ser desventaja, ¿sabes? Es que al final, y en ese sentido, nuestro club creo que es de los más humildes que hay en primera red, pero pues lo dan todo para que tengamos las comodidades y que estemos en igualdad de condiciones con el resto. Qué bueno. Bueno, ya volviendo a Esfera Celta, ¿cómo ves desde fuera lo que está siendo ahora el Celta de Claudio, la sintonía que hay entre el club y la afición que se ha recuperado, Balaidos más lleno que nunca, jornada tras jornada? ¿Se te pone una sonrisa en la cara, por lo que veo? Yo como que me da un poco de envidia, tío. En plan, me parece que es una época muy bonita hasta en el club ahora mismo y, obviamente, pues me pone feliz ver al Celta ahí y yo, en plan, siempre, obviamente, pues cada uno aquí tiene su equipo, tal, y yo, vamos, despiendo del Celta a muerte, digo que la Claudio neta está imparable y, aparte, yo personalmente, Claudio es un tío que me parece espectacular como entrenador y, de hecho, creo que se ha visto en otros clubes como, pues, la Real o el Barça que, de la casa, son muy importantes, si quieres tirar la cantera, porque al final creo que son los que más conocen los que están abajo, ¿sabes? Al final tiene una persona de fuera y igual no sabe quién es Fer López, por ejemplo, ¿sabes? Total. Y creo que para un club como el Celta es importantísimo eso, y, bueno, se está viendo con la irrupción de, pues, todo. Los Hugos, todo. Bueno, el, el, o sea, todo lo que están ahí, Javier Rodríguez, el, el, bueno, todo lo que están ahí, y al final, Damián, todos, eso, Pablo Durán, todos, o sea, sí, sí, Alfons también ha subido ahora, o sea, creo que, hostia, y, bueno, otro día salen todos los chavales contra el Madrid y no le empatamos de mirar, ¿sabes? Entonces, como dices, hostia, pues, pues, ahí hay cosas, hay cosas, ¿sabes? No sé. A mí, sí, me, 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 lo estoy seguiendo mucho y, pues, en el sentido, muy contento, tío. ¿Has estado ya en Balaidos como espectador o no has tenido oportunidad? Qué va, macho. De hecho, no he estado aún, o sea, en el nuevo, entiendo que es el nuevo. Sí. No he estado, no he estado, ni he jugado, ni he podido ir, y como que tengo muchas ganas. Ayer, ayer fueron mis compañeros y yo no quise ir. Digo, yo quiero ir el día del partido, quiero verlo bien, quiero tal, y estoy como con muchas ganas, en el sentido, también, de disfrutar. A ver, viene mucha familia, muchos amigos y estoy con ganas, la verdad, por muchas cosas. Qué bueno, bueno, pues, cuando quieras pasarte por Balaidos a ver el primer equipo y, sobre todo, hay que buscar… Se tiene complicado siendo futbolista. No, claro, siendo futbolista es jodido, yo lo entiendo. Pero, bueno, ponte que, yo qué sé, un parón, claro, es que suele haber parón en primera y segunda, pero no paro. Sí, no, pero, bueno, sí, pero algún día sí que cuadre, hombre, me paso por ahí, por la cabina, si estoy por ahí, hombre, y… No, en cabina, primer equipo, difícilmente, difícilmente, pero… Ah, no estáis, vale, vale, vale. Hacemos un hueco marcador, que nosotros vamos a marcador, te hacemos un hueco. ¿En marcador? Pues de maravilla, pues ahí, pues ahí a ver el partido que me apetece, la verdad. Aparte, el marcador creo que se ve bien, ¿no? Sí, 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 sí. Así que, así que de puta madre. Sí. Pues me apetece, me apetece. Antes de soltarlo, Lucas, antes de soltarlo, que nada se tiene que ir, nos pone por aquí, o manejas, tengo una foto con este chaval después de un partido en Burgos y cómo jugaban estos chicos. Ya hace su tiempo, ¿eh? Sí, Nacho, ya… Sí, sí, me acuerdo de ese partido. Sí, pero bueno, ahora sí que tengo que marchar. Vale. Pero nada, es un placer, chavales, y si nos vemos luego en Balairo, pues ya un rato dejo más. Hablamos por la tarde, amigo. Fernando, muchas gracias por pasarte como siempre. Es un placer volver a verte así de contento. Chao, chao. Venga, chao, amigos, chao. Chao, 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 chao. Pues ahí estaba el bueno de Fernando Ferreiro. Que se tiene que ir a la charla porque si no nos iba después. Sí, sí, porque literalmente yo creo que ya le estaban llamando pero los compañeros ya estaban en el hall del hotel diciéndole a Fernan, que está el míster preguntando dónde estás, que tenemos que ir a dar el paseo de equipo. Pues ahí estaba el bueno de Fernan, que va a visitar Validoso y por la tarde en representación de la gimnástica segoviana. Y una buena praxis que solíamos hacer en este programa para hablar del partido del primer equipo y pues poneros en contexto de cómo llega el rival del Celta, es traer a un invitado de Leganés. Bien, el día de hoy el invitado de Leganés soy yo, ¿vale? ¿Por qué? Porque hemos contactado personas de Lega. Al ser de Lega un equipo muy pequeñito, pues el coto de gente experta en Lega es más pequeño. Están ocupados hoy por la mañana, porque son periodistas y tienen que ir a ruedas de prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Lo teníamos confirmado, pero se nos ha caído hace cuestión de una hora. Pero por suerte he visto bastante Liga española, bastante Leganés. Así que, bueno, yo creo que puedo hacer un poco ese trabajo de figura pepinera en el día de hoy. La otra opción que teníamos, Marcos Piedras, porque te quiero lanzar una pregunta, es, ¿hay riesgo? O sea, ¿estamos ante un partido susceptible de ser Celtada? ¿Sí o no? Es que no creo... No, no, ¿sí o no? No. ¿No? No. No, no. ¿Cómo no? No. Hombre, Piedras. No creo, quitando de que sabemos qué rival es el Leganés, que es un recién ascendido, y que justo porque Fernández se tenía que ir, pero bueno, hablando de ese nivel de la primera federación, hablábamos de que es una competición muy igualada. Él con la gimnástica segollana está a medida tabla, el Baracaldo está en puestos de playoff, y aquí el Leganés, que está por debajo, pero creo que para ser un recién ascendido, el nivel de los de Borja está siendo bueno, me ha gustado, vienen de casi quitarle un empate al Atlético en el Civitas, y hombre, claramente, si el Celta después del partidazo que hace contra el Madrid hace una bazofia en Butarque, te diré, pues oye, hemos hecho una Celtada porque venimos de jugar muy, muy, muy bien y pasamos a nada. Que el partido se puede complicar, para mí el Celta es el favorito, ¿no? No, mañana no ganan es Celtada. No, yo no voy a enrollarme. Yo creo que no. Mañana es Celta, si no gana, hombre, depende de cómo se desarrolle el partido, pero el equipo de la Liga es que justo hice un vídeo de Lega la semana pasada, hace dos. Sí, seguramente sea el presupuesto más bajo. No, no, no hablo de presupuestos, me da igual los presupuestos, pero es el equipo de la Liga que más cerca de su portería defiende, o sea, que más juntito está, y que menos tiempo pasa en campo contrario. Sí, no te digo que no, pero creo que para mí no es de los peores rivales que hay en primera división. Y no me parece que esté haciendo mal la temporada. No, no, y es más, y es más, te diré, te diré que es un equipo, un proyecto súper estable, que mientras ves que en Sevilla se está… bueno, ahora en Sevilla están tranquilos porque ya ganaron el 0-2. Sí, porque está dando la pelotita. Pero bueno, en la jornada 7, primera victoria, renuevo a García Pivienta porque yo lo valgo, ¿no? Ahí dijo del Nido Junior. Ves, Valencia, hay lo que hay en Las Palmas, que ya han cambiado el míster. Yo soy consciente de que a Borja Jiménez, aunque se le pueda ir un poquito el asunto, van a tener calma con él. Han hecho fichajes libres de muchísimo nivel, muy interesantes, como Tapia, como… Haller. ¿Cómo qué? Haller o Haller. Bueno, sí, pero Haller es cedido, pero yo tengo por aquí a Juan Cruz, a Brásana, a Munir, está por aquí Óscar Rodríguez, precisamente. O sea, tienen jugadores que a coste cero, Dimitrovic como portero, a coste cero le han dado un punto de compactez, digamos. Han hecho un equipo por muy poco dinero, muy interesante Lega en ese sentido y que yo creo que para meterse en primera les va a dar de sobra. Dicho lo cual, me parece que mañana el Celta, por el tipo de rival que es, que es un equipo que no le importa estar bien encerradito atrás y el tipo de juego que quiere poner el Celta, me parece que mañana el Celta es el día en el que, si de verdad este año es para soñar, mañana hay que ganar. Si mañana no se gana… Eso es otra cosa. Habrá que ir ya acotando, quiero decir, porque perder en casa contra el Atlético, contra el Madrid, perfecto, está bien. Perder fuera contra el Villarreal en la Cerámica, contra Osasuna en el Sadar y contra el Atlético en San Mames, ok. O sea, quiero decir, son derrotas que un equipo que quiere mirar a más cosas que la permanencia se puede permitir. Pero perder en Butarque con un recién ascendido, no. Y no ganar en Butarque con un recién ascendido, no. Que mañana Willy vuelve a fallar las que falló contra el Madrid o que tal, bueno, pues puede pasar. O contra el Villarreal. Hombre, puede pasar. Hay que ver cómo es el partido. Vale, pero en ese caso estaremos ante una celta de manual. Y yo no me imagino este área en el que el Celta no gane y no sea una celtada. Yo no lo considero celtada por muchos factores. La primera… Bueno, estoy obviando el factor bodrio mensual que nos regala Claudio. Eso una. Otra, que si nos vamos a lo que no es futbolístico, la Comunidad de Madrid es un territorio que al Celta se le da extremadamente mal. Nos lo comentaba ahora por el chat, creo que Rubiales, que desde que vive en Madrid en 2015 uno ha visto ganar al Celta en la Comunidad Madrileña, al menos que haya ido él, porque sí que ganamos. Ganamos un partido en Copa, si no me equivoco, también llegaríamos a ganar alguno en Getafe con el Chacho 0-3, recuerdo. O sea, no habrá ido él, pero no es una comunidad que se nos dé bien. A partir de ahí, el transcurso del partido es lo que va a marcar. Porque yo te pongo un ejemplo. Yo considero que es una celtada cuando el Celta tiene todo, 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 todo de cara y la caga. Hombre, el Celta mañana que tiene de cara, que viene a hacer un muy buen partido frente al mejor equipo que hay en la competición junto al Barça, como es el Real Madrid, que juega contra un equipo que es un recién ascendido y que es el Celta es favorito. Pero el Leganés no viene sin ganar hace 30 partidos. O sea, no equipar el Leganés con Las Palmas, por ejemplo. El partido contra Las Palmas era algo que 30 y pico partidos sin ganar, colistas, su entrenador si perdía en estado afuera. Eso es una celtada de verdad. Me parece más peligroso como equipo por talento individual para el Celta Las Palmas que el Legan. Pero eso es otra cosa. Y además, Borges Jiménez, tú lo comentabas, y lo entrevistaban el otro día en el contraataque. Creo que es un entrenador que tiene gran conocimiento del Celta, porque ya de su etapa aquí, además él decía que tiene mucho cariño a Vigo por su etapa en el rápido de Bouzas, que es donde conocimos todos al Borges Jiménez de primeras, y que es un entrenador que ha estado dos o tres años en el Deportivo de la Coluña, que tiene conocimiento de cómo trabaja el Celta, conoce perfectamente a Claudio Girález, se ha enfrentado en varias ocasiones a él, y bueno, hombre, ¿el Celta es favorito mañana en Butar? Que sí, al igual que considero que el Celta será favorito contra 10-12 de los equipos que puede haber en la categoría. Ahora, ya catalogarlo como celtada, ya creo que ya es muy común el término celtada. Que sí, que el Celta si quiere aspirar a algo más tiene que ganar, pero no todo lo que pase van a ser celtadas. Es cierto, es cierto que no todas las derrotas tienen que ser celtadas, y que veniendo de, pues, en los últimos tres partidos, dos derrotas, quiero decir, no vienes precisamente, no vienes lo que viene siendo excitado, ¿no?, al partido como aficionado. Pero las dos derrotas son contra Leti, contra Real Madrid, mereciendo más en las dos. Quiero decir, con esa línea de juego mañana en Butar, que lo normal es que si no ganas, estés muy cerca de ganar. Ya refiriéndonos al conjunto local, al conjunto pepinero, no tiene bajas por sanción, y tiene una baja por lesión, que es Naim García, pero que, bueno, es un jugador que no estaba contando con muchos minutos. A partir de ahí, el once previsiblemente que va a sacar Borja García. Dimitrovic en portería, pareja de centrales para Nastasic o Sergio González, capitán, uno de los mejores centrales la temporada pasada en segunda división, peleándoselo ahí a David Costas, que el año pasado hizo un temporadón en el Real Oviedo. Está Jorge Sainz también ahí, en la pelea por poder ser de la partida. En caso de jugar con tres aparecería seguro, pero es raro que Borja juegue con tres. Lateral izquierdo para Javier Hernández, lateral derecho para Rosier, el ex del Fenerbahce, que yo no lo conocía, y me está encantando. Es un lateral que para la permanencia te recorre muy bien el campo a nivel físico, mucha capacidad de repetir esfuerzos, bien ofensivamente. Ha dado incluso un par de asistencias esta temporada. Recuerdo una en Vallecas, a Juan Cruz, y creo que alguna más ha dado. Después, pues tiene dos opciones, Borja. O meter un tribotazo con el goleador en el Metropolitano, Neyú, Cissé y Renato Tapia, o meter doble pivote con Neyú y Cissé, y por delante a Roberto López, ex de la Real Sociedad y ex del Mirandés. Los que sigáis segunda división lo tendréis pipeado. Mítico jugador como Reyes Navarro, que la Real lo tiene ahí, y lo cede, lo cede, lo cede, lo cede, y al final no se lo queda. Pues lo mismo hizo con Roberto Navarro, un poco como Guride o como Guevara, aunque estos sí que tuvieron más oportunidades en la Real Sociedad. Después, por la izquierda, partirá Rava. Me acuerdo de este chico cuando debutó en Mallorca y Villarreal. Si jugaba del Villarreal, si jugaba del Villarreal. Es que recuerdo que metió gol en su debut, no me acuerdo con quién, creo que había sido con el Mallorca. Por la derecha, Juan Cruz, el ex del Betis, y arriba, Sebastián Aller. Jugadores que también pueden ser interesantes desde el banquillo. Renato Tapia, si es que no lo hace de titular, lo hará desde el banquillo casi seguro. Participará en el partido el ex del Celta. Y pues también hay que tener en cuenta a Óscar Rodríguez, a Erick Franquesa, el ex del Levante. Lo he dicho bien, Erick Franquesa. No es Erick. Sí que es Erick. Erick Franquesa, sí. Creo que sí, es Erick. Miguel de la Fuente, uno de los jugadores más determinantes de esta temporada pasada en segunda división. Bueno, esos son los muchachos de Borja Jiménez. Marcos Piedras, ¿alguno en el Fantasy? No. No tengo, por lo que sea nadie le gane. Por cierto, por repasar el capítulo, ex-celtistas. Tenemos a Óscar Rodríguez, tenemos a Renato Tapia, tenemos a Jorge Sainz, esos tres futbolistas son los que se enfrentarán a uno de sus ex-equipos como es el Celta. ¿Qué escenario? Yo ya te he dicho el escenario de partido que yo me imagino y creo que no ganarse de la Celtada, no voy a repetir mi argumento, pero ¿qué escenario de partido te imaginas tú mañana, Marcos? Yo lo acabo de buscar aquí un poco porque bueno, sí que es verdad que vas conociendo los resultados del Lega pero tampoco sí que es verdad que te llevan una racha bastante negativa. El leganés lo acabo de ver, llevan ocho jornadas sin conocer la victoria, la última victoria desde hace dos meses frente a Las Palmas por dos tantos a uno y creo que fue en los últimos minutos frente al conjunto por aquel entonces entrenado por Luis Carrión pero yo creo que es un equipo que llegando con ocho partidos sin conocer la victoria en su casa con su gente debería, no te voy a decir renunciar a la pelota al 100% que es lo que me podría esperar pero yo creo que con estos resultados tendría que ser un equipo el leganés que intente presionar arriba al Celta desde el primer momento pero tú lo decías es un equipo que defiende muy en bloque bajo pero contra el Celta eso te puede matar y el otro día Borja Jiménez lo decía que iban a tener que hacer reajustes porque el Celta es un equipo que presiona mucho que llega muchísimo con balón a área contra área y va a tener que reajustar muchas cosas Borja Jiménez por lo que hemos visto por lo de ahora en la liga un Celta denominador lo hemos visto en casi todos los campos yo es que te digo porque creo lo que creo o sea el leganés es un equipo que cuando le da igual regalar la pelota no le da igual intenta jugar pero a la mínima complicación no arriesga un cagao patadón patapum para arriba y si aler la baja bien y si no ya estamos recolocados para que nos ataquen el rayo les empata el partido si no recuerdo mal en una pérdida en medio del campo en Vallecas de Roberto que se relaja y creo que es Sergio Camello el que la roba conduce 15-20 metros y para adentro contra a ver contra la Leti es normal que se te acabe cayendo el equipo pero si empatan a ceros también contra el Valencia en casa o con Valencia que bueno también me acuerdo de su visita al Villamarín que consiguen ponerse por delante pero Borja decide muy pronto gastar cambios de forma defensiva pues meter a me recuerdo meter a Tapia meter a Jorge Sainz incluso llego a estar con tres centrales en algunos tramos de partido y después desde el banquillo Vitor Roque le roba la cartera al Lega entonces es un equipo que estoy claro no da para conjuro anticeltada porque no venimos de tres victorias consecutivas viento en pop a toda vela pero yo sí que reitero yo sí que reitero que mañana si el Zeta no gana yo personalmente aquí cada uno que tenga su perspectiva yo personalmente mañana me llevaré una mini decepción depende de cómo sea el partido claro si vuelven a expulsarte a dos tíos y rascas un 0-0 con el Lega aseguando hombre pues puede pasar pero el Lega además es uno de los equipos que para meter gol menos remates necesita porque llegaba muy poco estaba siendo muy efectivo lo normal es que si sigue esa tendencia a llegar poco dejes de ser tan efectivo le pasaba lo mismo al español entonces a medida que esto vaya pasando y sobre todo el efecto arranque de Liga se vaya estancando a nivel equipo recién ascendido que repito es un equipo bastante compacto por los nombres que ha traído todos a 0 euros creo que como muchos han gastado como 200.000 euros en Juan Cruz y 80.000 euros en Franquesa o sea súper barato súper poco dinero el que se ha gastado el Lega como la mayoría de equipos de primera edición dicho sea de paso pero me deja ese sabor de boca Marcos esa sensación de que mañana para el Celta si quieres soñar solo vale ganar eso está claro porque yo creo que el Celta para soñar con Europa que sabemos que es muy complicado necesitas estar ganar contra los rivales que a priori son inferiores a ti que van a luchar por otras cosas que no es por Europa el Leganés yo creo que no va a ser un equipo que vaya a bajar a segunda división claramente va a estar luchando la permanencia igual está la jornada 34-35 pero creo que tiene un buen entrenador a mí Borja Jiménez me parece muy buen entrenador para un equipo sobre todo como el Leganés pero también es verdad que te doy la razón a ti si el Celta quiere soñar algo más y ya no estoy hablando de permanencia ni tierra de nadie si quieres soñar como bien decía Claudio con algo más ambicioso son partidos que a priori tienes que ganar y después el transcurso del mismo te dirá al terminar si fue una Celtada si el equipo estuvo mal porque igual mañana estamos aquí en el pospartido diciendo vale el Celta ha ganado pero las situaciones han sido muy malas que es una posibilidad también no suele pasar en casa Celta porque si juegas mal es raro que nos llevemos algo pero es una posibilidad te diré Marcos que ya va tocando un día ganar jugando mal yo ya nunca lo he vivido eso también es síntoma de crecimiento yo creo que el último fue con Rafa Benítez y no sé cuál sería si ganas muchas veces jugando mal no te gusta vas a acabar llegando mal puerto pero ya va tocando ya va tocando en vez de palmar jugando bien algún día oye como premio que te da la vida ganar jugando mal lo enfadado que saldría Claudio a rueda de prensa aún ganando si juega mal si ganando aún dice hemos tenido errores aquí tenemos que corregir esto imagínate tú perdiendo lo bueno que podría ser el bueno de Claudio y un partido que lo decías tú dos de la tarde Madrid una comunidad que no se nos da muy muy allá pero un partido importante sobre todo y creo que lo ponía por ejemplo no sé si fue contra el Real Valladolid y es que después el Celta hombre no le viene un calendario como el que hemos visto estas últimas semanas de Atlético Giron Atlético de Madrid Real Madrid y ese partido facilillo contra las Palmas pero sí podría ser el de Leganes ese partido contra las Palmas porque el Celta la semana que viene recibe a un Getafe que siempre es un equipo muy duro el equipo de Bordalás da igual que sea embalaídos o no es un equipo que te va a costar la vida después visita el Villamarín y reciba al Barça son tres jornadas que hombre puedes quitar puntos sí seguramente el Celta lo sacará y va a competir los tres partidos pero quizás el rival más como decía antes Ferran si falta el respeto fácil es el EGA a partir de ahí si tú ganas en Butar que afrontas completamente diferente el partido contra el Getafe del próximo lunes antes de ir ya al partido en Clave Celta intentar adivinar los 11 y hablar un poco de lo que ha sido esta semana en Clave Celta esta semana no acertamos ni 6 bueno solo dirás tú yo ya sabes que mis 11 soldados de aquí a Cácer del 11 ya están puestos nos preguntabas Antimoure y no sé cuánta gente por cierto si vosotros estáis viendo este directo y vais a ir mañana a Butar que ponedlo por el chat oye que mañana voy a estar en Butar cualquier duda que tengáis en la que queréis que os podamos olvidar de qué grado eres socio tú de Butar ¿qué? de qué grado eres socio tú de Butar yo de ninguna soy pepinero pero no tanto no me da para pagar pero el año pasado sí que estuve en Butar a pie de campo en la competición de mascotas de la liga yo estuve una vez en Butar que no le guardo buen recuerdo yo es que me lo pase bien estaba yo al ladito al ladito de de ¿cómo se llama? de LFootball y de Isabel Forner ojo o sea tú mirabas tú mirabas tú eres la mascota del Valencia mirabas a la banda donde estábamos los de los micrófonos y mirabas a LFootball a Isabel Forner y a Lucas Peteiro de menos a más increíble claro claro o sea la calidad la calidad comunicativa encrechendo evidentemente madre mía nos preguntaba Santimobre Pepinero Lucas ¿hay para aparcar fácil allí? bien hay parking hay parking pero no es gran cosa o sea yo la vez que estuve no le guardo un recuerdo ah por eso por aparcar dices o qué yo lo que recomiendo o sea por ejemplo el metropolitano sí que tiene zonas de aparcamiento bastante grandes lo que pasa es que eso colapsa que da gusto porque claro van allí 80.000 personas pues aunque muchas se vayan en metro y en bus en coche acabas colapsando mucho o sea te tiras una hora para entrar y salir del metropolitano fácil del Lega Leganés está más a las afueras es Madrid Sur yo siempre recomiendo para Getafe para Leganés intentar dejar el coche en algún sitio que sea fácil de hacer cuanto más lejos estás de centro de Madrid más fácil es aparcar gratis digamos que lo dejen en el Coliseum ¿qué? que lo dejen en el Coliseum y que vayan para Leganés en esas horas no creo que haya mucho ambiente es que desconozco la distancia que hay entre Coliseum está cerquita yo sí que es verdad que cuando fue en bus estaba muy cerquita exacto el transporte en Madrid es una de las cosas que tiene es una maravilla o sea a nivel cercanías porque el metro creo que a Leganés y a Getafe no llega pero en cercanías sí que te puedes mover de todas formas si hay alguien que vive Madrid en el chat que lo explique pero vamos que yo lo que haría si fuese yo y fuese desde Galicia sería aparcar en un sitio pues buscar un parking cercano de un gran centro comercial típico centro comercial que tiene parking grande que no cierra en ninguna hora oye dejarlo por ahí a partir de ahí buscar la forma de conectarme con transporte público porque si no en el fútbol siempre en los accesos de entradas y salidas es un coñazo y Madrid el doble o sea os podéis imaginar lo que tiene que ser Madrid en el día a día imaginaos en día de fútbol esa es mi recomendación ahora cada uno evidentemente lo que guste y por cierto esto ya no suelo usar yo el micrófono de este programa para estas cosas pero me ha pedido un amigo ¿vale? que si alguien que vaya Vigo Butarque tiene un sitio para la vuelta porque él vive en Madrid y quiere volverse a Vigo entonces si alguien tiene eso por favor que nos lo escriba por el chat o que nos contacte por la cuenta de Twitter que por cierto hemos recuperado un saludo a alguno de él algún día os contaremos cómo se ha recuperado esa cuenta y yo pues os pongo en contacto con este buen muchacho que es amigo del programa y quiere quiere volver a su casa durante unos días y dijo oye pues si alguien ya va Butarque Vigo pues voy al partido directamente me voy a Vigo y pues a poquino lo que toque le sale más barato al que pone el coche y a mí también y además voy directo ¿por gastos de gestión cuánto nos llevo? no yo no me llevo nada yo no me llevo nada bueno no sé si tú quieres llevarte algo piedras pero nada esto es un favor que nos han pedido un buen amigo del programa y a mí no me cuesta nada decir esto aquí en directo y si hay alguien que pueda que pueda pues tener un hueco en el coche pues oye el coche te está para ayudar siempre en todo lo que pueda amigos y no amigos por ejemplo esta semana bueno da igual esto no le importa al programa ahora vamos a hablar en clave celta Marcos Piedras y te voy a pedir que me pongas en primer plano porque para hablar del celta en la previa tenemos que hablar de nuestros amigos de G12 que es la mejor el mejor centro de certificados profesionales que te puedes echar a la cara tiene más de 100 titulaciones puedes elegir la que más te guste y además tenemos que hablarte de una en concreto que es generación digital un certificado profesional impartido por la universidad Camilo José Cela y la escuela de organización industrial que está financiada por los fondos Next Generation de la Unión Europea ¿qué quiere decir esto? que a ti te será gratis a ti y a cualquier persona ¿qué necesito para apuntarme a generación digital? ser gallego vivir en Galicia y tener menos de 35 años si cumples eso y tienes un ciclo medio con algo de experiencia o bachillerato puedes inscribirte totalmente gratis a este curso porque como ya he dicho lo financian los fondos Next Generation y si además eres desempleado pues te viene de locos para ser ese profesional mejor cualificado para bueno ser el que lidere la transformación digital de tu empresa si quieres contactar con nuestros amigos de G12 tienes que hablarles por Whatsapp al 638 524725 repito el numerín 638 524725 y ya ellos te asesorarán para oye ver qué es lo que mejor viene en tu caso yo ya es uno de los chats que más he utilizado en mi teléfono móvil G12 G de Giralde G de Giralde G de Gol G de Gol G de G12 claro que sí y con G12 Marcos Piedras vamos a intentar adivinar el 11 de cajón complicado yo mejor no lo puedo encajar exactamente no yo mejor yo mejor no lo puedo encajar es mejor en tu formato Lucas y antes de ir a eso porque nos lo habían preguntado por el chat Lucas no sé si ves que aquí debajo nuestra tenemos una barrita que pone Operación San Pedro y la gente dirá Operación San Pedro San Pedro quién es ese santo pues San Pedro es el rival al que se va a enfrentar el Celta en su debut Copero con el debut de Claudio Giraldez en esta competición hace una semana el jueves pasado no qué día hicimos la previa la semana pasada jugamos sábado viernes el viernes pasado es decir hace ocho días dijimos aquí en riguroso directo que si llegábamos a 100 nuevas suscripciones en este término incluíamos suscripciones de Twitch membresías de YouTube o las donaciones de Paypal haciendo la conversión a lo que serían suscripciones nos iríamos a Marbella para cubrir ese partido frente al San Pedro en el campo no hubo alcantarilla si no me equivoco así que hoy veis que aquí estamos en 8.35 y diréis oye no eran 100 sí pero tras esta semana en la cual hubo pocos directos porque no hubo contenido sí hubo un par de vídeos en YouTube analizando las cuentas del Celta hubo también ese vídeo hablando del resurgir de Hugo Sotero en clave del primer equipo pero es cierto que aquí nos tenemos para tratar ahorrar el proceso directo y explicaros cómo va esto exacto entonces de esas 100 nuevas suscripciones que os propusimos es decir llegamos a eso nos vamos en coche a Marbella aquí el señor Lucas Peteiro y yo juntando las suscripciones de Twitch las membresías porque ya estamos casi en 30 miembros en YouTube o no ahora es la gente de YouTube por cierto vamos a dejar una palabra clave a Pepino Pepino pues venga Pepino no nos complicamos Pepino 11 y previsible resultado aquí abajo en la caja de comentarios un like un comentario un compartido para un colega que no nos conozca siempre nos ayuda un montón ya lo sabes exacto es decir y después juntando y no voy a dar datos porque no viene a cuento pero también hay que agradecer Lucas porque hay gente que nos ha donado vía Paypal y lo que hemos hecho con esas donaciones es transformarlo a lo que ingresa a nosotros por una suscripción y no voy a dar muchos datos pero agradecerle a la gente que si nos dio por el nombre a Magdalena por ejemplo también ayer nos enviaba Adrián un Paypal y después el otro a Fernando que eran las tres personas que nos han mandado unas cantidades por Paypal lo hemos transformado y hace que estemos antes de empezar este programa a 35 subs de llegar al objetivo la gente dice oye Marcos que es transformado hablando en cristiano por ejemplo si nos mandan voy a poner una cifra 10 euros son 5 suscripciones exacto al toque si en Twitch nos entran 10 suscripciones nos entran 5 euros si nos entran lo estoy diciendo bien si nos entran 5 suscripciones nos entran 10 euros a nosotros más o menos porque de media nos entran 2 euros algo menos algo menos pero bueno lo redondeamos hacia arriba entonces si nos entran 10 euros cuentan como 5 suscripciones sumando membresías sumando las suscripciones de Twitch y lo que hemos ingresado en Paypal durante esta semana de gente que ha querido donar para que nosotros nos vayamos a Marbella a no solo hacer el directo sino pues también poder hacer contenidos y RL con vosotros durante el viaje hacer vídeos pues del propio viaje un videoblog para el canal de YouTube pues entrevistar personajes del propio San Pedro el contenido en definitiva en torno al Celte que es de lo que se trata este nuevo paso que quiere dar el proyecto pues nos quedan estas 35 suscripciones por alcanzar para que 100% nos veamos a Marbella yo honestamente conociendo a la gente sabiendo que tenemos hoy por retarde una radio de Celta Fortuna mañana tenemos radio del primer equipo y pospartido yo os adelanto que ya he estado mirando hoteles ya he estado adelanto porque os conozco nos faltan en estos momentos 27 suscripciones recordar que si hay 27 suscripciones miembros de YouTube o lo que decía Lucas donación Paypal que cambiaremos nos iremos a San Pedro así que recordar a toda la gente que está en el chat si tiene el Prime sin utilizar podéis vincular vuestra cuenta de Amazon con Twitch y dejárnoslo por ahí y si alguien quiere colaborar de otra forma con que vayamos a San Pedro recordar que esta meta de 100 suscripciones acabará mañana al acabar el pospartido porque el partido es miércoles y habría que preparar todo el mismo lunes para el martes y marcharnos el martes literalmente a las 7 de la mañana entonces son 27 subs queda hoy durante todo el día mañana durante todo el día sin estos dos días sábado o domingo llegamos a esas 100 faltan 27 estaremos cubriendo el partido en Málaga porque las acreditaciones ya están pedidas aún no nos han contestado eso también es verdad pero bueno pero a priori no debería haber problemas así que está en las manos de la familia de Tenías que haber tirado 27 suscripciones para San Pedro de Alcántara claro que sí varias preguntas surgen por el chatarrit de esta mención a la meta de subs nos pregunta César Quijano CQM nos pone bañaros en noviembre en Málaga ¿cuántas suscripciones son? yo no me apetece yo por 50 me baño pero 50 sin contar estas cuando acabemos si llegamos a esta meta que significará que vamos a Málaga yo si la gente quiere una meta de suscripciones por bañarme en la malagueta pues yo no tengo problema es un bañito tonto que calvario me bañé aquí con peores temperaturas es que a mí no me hace gracia la idea de bañarme en Marbella es que si pillamos un catarro la liamos parda Marcos esto literalmente literalmente este canal no nos permite porrarnos enfermos y además si pillamos un resfriado en Marbella tenemos que conducir 12 horas a esta casa de vuelta no me hace ni puta gracia perdón por el taco que no son horas pero perdón no me hace gracia aquí han preguntado Lucas no sé yo por 50 venga más preguntas que han surgido Madre Alevo que nos pone Tecocheté también tiene que vender por 34 millones antes del 30 de junio si esto algún día vende por los de 34 millones estaréis todos invitados nos comparamos el Celta y le damos una fiesta en la sede que no tendrá ningún tipo de sentido que más nos pregunta Madre Alevo bañarse en Málaga en noviembre equivale a bañarse en agosto en Beluso hombre eso también tiene un punto de verdad pero Málaga es Atlántico es que Beluso en agosto te diré una cosa a ver que igual igual aquí me sacan y me exposean y soy un inculto pero hasta donde yo tengo entendido Málaga es Océano Atlántico ¿no? ¿o está a qué lado de este hecho Gibraltar está? ¿ya es más mediterráneo? ay, ay, ay igual sí que es más mediterráneo hombre yo creo que es mediterráneo porque Cádiz para allá sí, sí, sí yo creo que es mediterráneo nada, nada, nada no me saquen este clip no me saquen este clip mediterráneo sí, sí ya lo sé en cuanto pensé un poquito ya lo tenía ya lo tenía entonces sí que va a estar un poco más calentita hombre y en Málaga tampoco creo que haga una temperatura horrorosa Málaga te diré que hace más frío de lo que la gente se cree no, no, no porque yo la haya vivido pero he vivido durante un año con una compañera de piso malagueña que me lo decía me decía Lucas la peña se piensa que ahí vivimos toda la vida a 40 grados y es mentira o sea, ahí vas en noviembre y te papas los 10 grados como cualquier persona normal entonces es lo que hay está llamando en riguroso directo Rubén Dorado hombre, algo querrá está en Vigo ¿está en Vigo, Rubén? sí, está en Vigo que ayer fue ver un concierto ah, yo pensé que estaban Dani y Castro en Lugo no, no vinieron ellos a Vigo hombre, le cogemos el teléfono ya colgado que vuelva a llamar Rubén, si estás viendo esto vuelve a llamar pero no creo que sepas que estás en directo y por ello tendrías que comportarte nos preguntan ¿en Málaga existe la lluvia? es cierto que la lluvia muchos no la trabajan Marbella está rodeado de montañas y hasta refresca oír la noche en agosto y hasta refresca oír la noche hombre, yo la noche no sé si la oigo pero yo pasé una noche en Málaga pero estaba triste porque quedó eliminado el Celta Fortuna yo no la pasé en Málaga yo me cogí la carretera de vuelta a Madrid y llegué a las 7 de la mañana Jorge FC nos pone buenos días perdonad porque acabo de llegar en GS360 Play para ver el partido de las Celtas es un desastre ¿no? gracias tenía que haberlo leído ya lo has dicho no, lo digo yo no, ya, ya bueno es una aplicación en fase beta creo que lo dice abiertamente la propia plataforma en su estreno honestamente lo íbamos a poner en esta tele pero se me ha olvidado o sea que igual me tengo que levantar un momentito a configurarla y ponerlo ahí y hombre pues Marcos Piedras vio el último partido por ahí por GS360 sí que es mejorable yo yo corregiría Jorge o sea Jorge teniendo en cuenta que es gratis y pocas cosas gratis hay ya en el mundo del fútbol que hay que tenerlo en valor Jorge preguntaba si es un desastre y yo digo que es un absoluto desastre yo ya lo afirmo no hago la pregunta el otro día son cámaras algunas las que detectan el movimiento del balón no hay un realizador y el otro día detectaban a Anato V yéndose por banda y el balón estaba a la izquierda claro a ver esto hay que entender cómo funciona hay varias cámaras que se distribuyen en las áreas del campo y están muy juntitas ¿vale? y entonces pues cuando tú estás en centro del campo las cámaras no tú las cámaras entonces cuando el balón se va hacia un área automáticamente el tiro de cámara cambia ¿y qué hace? tiene una inteligencia artificial o un software o llamadlo como queráis que trata de seguir a la pelota ¿qué pasa? pues por ejemplo Anato V que es rubia pues detecta de repente dice ostras este GP esta cabeza rubia es el balón pues persigue a Anato V esto es lo que le pasa a la plataforma a veces o yo qué sé o pues engancha la calva del árbitro pues ha pasado ya ha pasado ya en ya otras plataformas que trabajan con este mismo software que en vez de enfocar la pelota enfoca la calva al árbitro hombre te regala momentos graciosos pero el partido te lo pierdes a mí yo hablando con un buen amigo esta semana me decía hombre Lucas es una plataforma que para o sea que para cubrir la necesidad que tenía el celtismo de oye pues ver los partidos que no se retransmiten de forma oficial digamos en Celta Media está bien porque te enteras de lo que pasa pero no es para sentarte en el salón y ponértelo en la tele y abrirte unas palomitas porque no te enteras quiero decir te enteras de quién recibe porque pues conoce su complexión cómo se mueve ves la pelota cuando no persigue a otra cosa pero tu día había un partido candeán en el campo de al lado y estábamos más viendo el partido del candeán que el de las celtas a mí me decía a mí me decía Lucas es una plataforma que tiene más uso práctico de análisis de partido al técnico del cadete del Celta le viene genial tener todos los partidos porque para sacar según qué situaciones y ponerle el vídeo del chaval de oye en el minuto 78 te perfilaste mal para recibir esta pelota para eso sí que vale para hacer una narración o para ver un partido hombre si te apetece mucho el partido lo ves pero a nivel espectador a nivel calidad de uso de la plataforma sí que es cierto que aunque su uso final pueda acabar siendo ese aún está en proceso de desarrollo de momento no es una plataforma que le gustó ver o sea es como si ves es como de hecho nadie la está pagando hay que decirlo también no es una plataforma de pago ni creo que la lleguen a pagar y bueno claro si la ponen de pago pues que les vaya bien pero sigue siendo esta la calidad pero a donde yo voy es que ahora mismo es como si Netflix fuese gratis y cuando entras pues ves Minecraft o sea es como si tú te pones a ver yo que sé pues la serie es que no sé qué serie está de moda en Netflix yo es que estoy viendo el mentalista soy un poco viejuno pero pues te pones la serie X y la ves en modo Minecraft y la ves en pixeles bueno es lo que hay pero a cambio de momento es gratis sin anuncios y sin mucha tela y antes de irnos a lo dicho a intentar adivinar el once de Claudio Giraldes nos preguntaba Rubén por el chat tengo Amazon Prime con iniciar sesión y vincular ya me da la suscripción gratis no sí exactamente si tienes tu cuenta de Amazon Prime la vinculas con tu cuenta de Twitch y ahí ya directamente podrás acceder a nuestro canal y de ahí dar la suscripción gratuita recordar que llevamos 73 de 100 suscripciones para ir a San Pedro de Alcántara Lucas tienes ya tu once bueno has cambiado algo por lo menos lo cambié lo tengo listo cambié los escudos que si no salía con escudo del Real Madrid y no procedía no procedía pues vamos a empezar por el tuyo Lucas así que ahí lo tenemos ahí lo tenemos estos son mis muchachos ya sabéis que yo pienso insistir en este once hasta que Claudio venga a mí no pienso yo persiguir a Claudio porque Claudio es más rápido que yo entonces no puedo no puedo pero algún día Claudio de tanto correr chocará con mi once Vicente Guaita bajo palo estudiante centrales izquierda-derecha para Marcos Alonso Carlos Domínguez y Javier Rodríguez banda derecha para Sergio Carrera ¿por qué sientas a Mingueza? me la pela lo siento y punto a la izquierda Hugo Álvarez doble pivote para Damián y Hugo Sotero ¿por qué sientas a Fran Beltrán? me la pela lo siento y punto hasta que Claudio ponga este once en la izquierda arriba ponemos a Willow Chotberg arriba a Borja Iglesias y a la derecha Yago Aspas que vuelve de sanción repito que yo ya he dejado de intentar adivinar he dejado de creer que creo que es lo mejor he decidido dejar de luchar y he decidido jugar al número de lotería la abuela que juega todos los años el mismo número de lotería eso es lo que he hecho yo con los once he llegado a este punto Claudio he llegado a este punto me has obligado al día que en la jornada 38 o en la jornada 25 tú pongas este once a mí me harás la persona más feliz del mundo no soy tonto y si hay lesiones o sea hay sanciones evidentemente pues quito a los sancionados y pongo a otro a ver si suena la flauta pero esta semana los únicos lesionados a priori van a ser Luque de la Torre y Jailson a falta de rueda de prensa que nos lo confirme a partir de la una y media el bueno de Claudio entonces este es mi once mira que era complicado pero aún así creo que tienes que estar contento porque aún repitiendo estos once creo que eres menos inmovilista que creo que era Rafa Benítez en sus direcciones en el Celta pero bueno es tu planteamiento y hay entrenadores que con su librillo van hasta el fin del mundo ahora vamos a pasar al mío pero quiero que nuestra gente las más de 120 personas que estáis siguiendo este directo con nosotros esta mañana de sábado nos dejéis vuestro once por el chat y sobre todo si creéis que hay alguna cosilla que vaya a cambiar el bueno de Claudio Giraldes aquí está el mío yo no sigo el planteamiento de Lucas yo cada jornada voy a intentar sacar el once que creo que va a poner Claudio Giraldes sobre el terreno de juego Vicente Guaita inamovible en esa portería en el trío de centrales quito a Manquillo y meto a Javi Rodríguez no por nada sino porque creo que el Leganés es un equipo que ofensivamente va a exigir menos al Celta y creo que Javi Rodríguez en la transición junto a Óscar Mingueza puede ser de gran ayuda sobre todo en la salida de balón y ser un perfil de defensa ese lateral puesto de central que le gusta a Claudio que dé mucha profundidad al equipo a partir de ahí los carriles Hugo Álvarez y el bueno de Óscar creo que son los dos titulares y que salvo lesión es muy difícil que no vayan a ser de la partida doble pivote para Fran Beltrán y Hugo Sotelo repito ahí los dos jugadores que jugaron frente al Real Madrid creo que Fran Beltrán ha hecho muy buenas actuaciones y Hugo Sotelo del cual hicimos un vídeo esta semana os lo decía antes Lucas lo tenéis en el canal de YouTube de no jugar ningún minuto las tres primeras jornadas a ser el segundo centrocampista más utilizado por Claudio Giraldez creo que se ha ganado ese puesto y va a ser de la partida en Butarque y después arriba vuelve Yago Aspas con lo que va a volver al once sí o sí y creo que el partido de Borja Iglesias y Williud contra el Real Madrid fue muy bueno y me voy a quedar con unas declaraciones que hizo Claudio es que si a él le gustaba lo que veía en un partido que no iba a tener problema en repetirlo yo creo que Claudio el otro día con Suedberg Borja y Bamba pudo estar contento sacó a Bamba de la partida y doy entrada a Yago Aspas y si tuviera que ir a la guerra con estos onces a solo uno y el día que a cierta un once de Claudio Giraldez pues traería una botella de champín para celebrarlo con vosotros champín que no champán champín no voy a ser yo champín yo no bebo alcohol no no me río pero es verdad Marcos no bebo alcohol soy sano en lo que no debería ni bebo ni fumo soy sano en lo que no es un buen croissant tampoco yo soy mucho de salado pero una empanadilla un bocadillo me expliqué pero bueno ya se me ve pero alcohol y tabaco en mi cuerpo no se va a encontrar pero lo dicho con estos onces vamos a morir y a ver si entre Lucas y yo porque el día que acertemos un once lo celebraremos porque no será una victoria tuya ni mía será una victoria que tenías que haber tirado de toda la gente que nos ve que semana tras semana se está tragando como nos rompemos la cabeza con que once va a sacar el bueno de Claudio Giraldez así que dejarnos el vuestro por comentarios y os leemos Gusneiz que nos decía Guaita Hugo Álvarez Marcos Alonso Carlos Domínguez Javi Rodríguez Carreira Damián y likes Alfón Aspas y Dubicas no es el once que quiero sino el que me tiro para acertar ojo pues da entrada a Tasos da entrada y likes a Alfón ojito ojito un valiente a ese muchacho denle un premio Gusneiz Gusneiz honor a ti Gus grande Dani que nos ponía por el chat DaniV77 Guaita Marcos Alonso Starfeld Javi Carreira Mingueza ojo pone Carreira y Mingueza por los dos carriles supongo que Mingueza a la izquierda Carreira en la derecha Fravel Tran Hugo Sotelo Williott Aspas y Tasos segunda persona que le da entrada al bueno de Tasos Dubicas ¿crees que Tasos es un perfil de delantero con lo que hemos visto que pueda darle más contra el Leganés que Borja teniendo una defensa tan echada atrás? no, no a ver igual mañana nos pegan toda la boca al cabo de cuento que voy a decir pero justo el Leganés un equipo que vive más cerca de su pertería que otra cosa para mí ahí es donde más sentido tiene Borja Iglesias respecto a Tasos o sea la principal cualidad de Tasos frente a Borja son los espacios si los días que el Celta presumiblemente iba a tener más espacios como Atleti como Real Madrid juega Borja a mí nada más indicar que mañana vaya a jugar Tasos dicho lo cual dicho lo cual puede jugar cualquiera las movidas de Claudio ya sabemos cómo este juego ya no voy a explicar más cómo va este quiero decir ya lo sabemos ya sabemos por dónde vas ya te conocemos todos ya está ya no nos pillas por sorpresa ya estamos hasta desilusionados con acertar ya está no pasa nada a mí motiva cada jornada lo considero un reto hombre sí el reto está bien pero yo es que soy muy competitivo entonces he decidido que no tú has tirado la toalla ¿sabes qué pasa? que si yo tú has sido el tipo T si yo tardo 25 jornadas en acertar un 11 yendo detrás de Claudio cuando yo en la jornada 17 viese que Claudio ha puesto el 11 que yo puse en la 8 me jodería mucho claro entonces yo he optado ya lo he explicado he dicho mira el día que Claudio ponga este 11 yo habré ganado tu estrategia es la de examen tipo test de la 1 a la 10 ir marcado que da igual lo que te pregunten que va a ser A, C, B, A, B, Z a todos los exámenes hasta que aciertes uno por ejemplo hombre podrías aprobar y seguramente tengas más más posibilidades nos decía por aquí Adri Guaita Hugo Álvarez Manquillo Starfeld Marcos Alonso Mingueza Hugo Sotelo Damián Aspas Borja y Bamba sentaría a Williot-Swedberg también es una posibilidad que le haya gustado el partido de Bamba-Claudio frente al Real Madrid y que sea de la partida y espere para ver a ese Williot-Swedberg que vemos todos que como revulsivo es un gran jugador Jorge también nos decía Guaita Marcos Alonso Starfeld Manquillo Mingueza Damián Sotelo Carreira Hugo Borja y Iago aquí hacía cambios creo con Carreira y Mingueza en los carriles pero bueno todos sabemos que para acertar el once de Claudio no es que necesites suerte pero como dirían los de la administración pública si sueñas loterías efectivamente mira nos pone otro Ruben Uki nos pone yo me guardo el tridente Williot-Ubicas y Durán para Copa versus Leganés Bamba Aspas y Borja pues ahí está la reflexión de Ruben Uki hay que tener en cuenta eso también Marcos el efecto Copa del Rey entre semana puede cambiar en algo los planes de Giraldez o crees que yo creo que si no los cambia con un entrenador normal que la Copa la va a utilizar para suplentes 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 que no le cambiaría a Claudio no le cambia nada porque tiene un equipo que cual adivinar el once de Copa sí que va a ser una misión imposible porque es que puede jugar cualquiera es que no hay suplentes en este equipo tú ahora mismo dirías que Claudio sale con todos los suplentes y el doble pivote es Damián Rodríguez y Lais Moriba a ver a mí yo creo que evidentemente esto es un un razonamiento pero grullo que se dice que no vas a rotar contra Leganés para jugar contra el San Pedro con todos los petos al San Pedro y además yo creo que Claudio lo que está sembrando a base de las rotaciones masivas no por la rotación en sí sino porque considera que para cada partido hay perfiles que pueden ser más o menos interesantes y que bueno hacia Claudio también es muy difícil analizar previamente como rival un partido Claudio porque oye tú preparas un partido para enfrentarte a Walvar a Minguez y repito igual te aparece Carreira y te cambia por completo los esquemas y bueno tienes que hacer una serie de ajustes te aparece yo que sé pues Sotelo en vez de Eliks o te aparece Damián en vez de Menganito te aparece Bamba por la derecha donde esperabas a Yago y Yago yo que sé esto al final esto lo que está sembrando Claudio es cuando llegue la copa todos están enchufados yo tendría claro para ese once de copa claramente no vamos a hacer previas porque estaremos viajando a Málaga en el caso de llegar igual nos tiramos una previa pero en principio tendría claro seis futbolistas que van a ser titulares en San Pedro así a bote pronto y viendo la cabeza Iván Villar Carlos Domínguez Pablo Durán Alfong Tasos Dubicas e Iláis Moriba y a partir de ahí podría añadir alguno más y a Carreira es que ya casi el once me podría salir mira igual acertamos a la primera de copa es que Aidu va a jugar igual acertamos y tal de Allende hay que meterlo ahí no lo meto no lo metes yo creo que en copa yo creo que en copa es un futbolista que no cuenta para que la audigial de si lo pone es para librar carga física a otros futbolistas es un futbolista que no ha entrado en ninguna convocatoria y las que ha entrado es porque no había otros jugadores tenía que entrar pero bueno puede ser es un buen contenido porque como acertemos a la primera al once de copa es que este es fácil porque mira me voy a atrever no hace falta Vicente Huayta en la portería tres centrales para Javi Rodríguez Carlos Domínguez y ahí en la izquierda no seas bobo y guárdate el comodín de central derecho el que no juegue mañana es decir si mañana juega Manquillo será Javi si mañana juega Javi probablemente sea Manquillo el miércoles en el centro yo pondría Aidu y en la izquierda pones a Charly exacto Aidu y Charly carril izquierdo Franco el Chucky Cervi venga carril derecho Carrera doble pivote Damián y Laix Moriba pero una pregunta una pregunta porque has dicho Huayta en portería Iván Iván nos han puesto por el chat el Cervi también era de los que no contaba ¿por qué crees que Cervi otro jugaría? no es otro perfil diferente completamente ¿por qué? porque Cervi es un futbolista a Cervi también se lo comunicó en verano que si buscas otro sitio y Cervi también tuvo ofertas y también se quedó sí pero claro y Giraldes en todo momento ve que Cervi dentro del actual equipo tiene un posible rol pero si la pones antes a Cervi que a Mijailo si Mijailo ya está bien yo creo que le toca a Mijailo yo querría ver primero si Mijailo Ristich entra hoy en convocatoria y segundo querría ver yo cómo está el terreno de juego del San Pedro porque un futbolista que haya juntado varias lesiones consecutivas no sé yo si el mejor sitio para salir de titular es un terreno de juego que no esté en perfectas condiciones y pueda estar entonces no lo sé yo apostaría por Cervi que si igual Ristich pueda tener sus primeros minutos ahí y después un doble pivote que podremos cambiar pero los dos que no jueguen frente a Leganes mañana van a ser y yo creo que arriba salvo que nos sorprenda Claudio Alfon Tubicas y Pablo Durán debía ser el tridente de ataque frente al San Pedro pero quizás es más fácil de adivinar el de Copa por lo que nos veamos mañana que no pero eso será turno ya después de si hacemos un programilla especial pero vamos a ir con Lucas si te parece antes de la rueda de prensa de Claudio que faltan alrededor de 20 minutillos con las noticias que hemos tenido esta semana la primera la más reciente que la teníamos ayer o anteayer perdón y era que Jailson una vez más ha vuelto a caer lesionado el futbolista brasileño que volvía a convocatoria la semana pasada frente al Real Madrid lo que hizo que no subiera Miguel Román o Manu Fernández a cubrir la baja de Ilaix Moriba por sanción a día de hoy a la 1 y 7 del día de hoy creo que no hay sigue sin haber respuesta del TAB igual nos enteramos a las 12 mañanas si Ilaix puede jugar contra el Leganés van a hacer que salgan los detistas justiciarios otra vez sí, sí y es una pena es una pena por ellos no por los detistas nos pone por el chat Valle que gol del Depor es que llevo 20 minutos dándole aquí a Garizas Puerta 60 y me pone literalmente tenemos problemas técnicos volveremos lo antes posible y me pone que la transmisión no ha comenzado yo he leído que está petada que está petada de gente viendo lo dice que los servidores lo dan bueno pues alguien no está viendo pues nos dice Valle gol del Depor 1-0 debería ir perdiendo a las celtas va a perder a las celtas ya minuto pues será minuto 37 la primera parte porque el partido arrancó a las 12 y media de la mañana nada a mí no me deja ver el partido no ya te lo comentaba por el chat que no daba que ni lo intentáramos porque daba error constante Jailson Lucas que a mí se le está empezando a poner cara no no voy a compararlo con ningún futbolista pasado ni nada malo Jailson o sea cara la situación de Jailson de ya lesión tras lesión tras lesión sin llegar a jugar me está empezando a preocupar porque creo que es un futbolista que pese a no ser de mi gusto ya no lo era la temporada pasada con Rafa Benítez creo que con Claudio ha sabido buscarle ese rol cuando había problemas defensivos en salida de balón incluso te podía dar hasta un mínimo de seguridad dentro de esos infartos que te solía dar por partido pero ya se me está pareciendo a Ristich jugador que se lesiona muy muy a menudo un futbolista que porque esta se ha seleccionado entrenando y ahora la baja lo leí ayer en Twitter ha habido comunicado oficial pero ya hay algún rumor de que podría perderse hasta dos meses por esta nueva lesión en el adductor izquierdo y es un futbolista que bueno que si encadena lesión tras lesión y no es capaz de afianzarse un poquito será un futbolista que yo creo que terminará su vinculación con el Celta el 30 de junio porque hay que recordar que Jailson firmó por temporada y media cuando llegó al Celta el pasado mes de enero así que nada estaría viviendo sus últimos meses y yo creo que si no es capaz de recuperarse físicamente será ese futbolista que bueno pues que no acabe terminando el Celta posibilidades Marcos Piedras sensación no información de que Jailson siga más allá de junio 2025 en el Celta a nivel personal yo no lo haría porque creo que es quemar a un es que claro todo depende de lo que veas a un canterano tanto en el puesto de central como centrocampista yo creo que si Jailson va a ser que tape digamos que la marcha de Jailson abre la puerta por ejemplo a Joel Lago es que Joel Lago de formación era medio centro defensivo con Claudio pasó a ser central es literalmente un Jailson en potencia yo es que creo que aquí hay que quedarse con lo que dijo Marco Garcés en una de las últimas ruedas de prensa o una cosa que sabemos claro de Claudio Giraldes y que en muchas ocasiones lo llegó a decir Rafa Benítez no se lo creía ni él las pruebas ahí están no pero Rafa Benítez llegó al Celta y en una de las declaraciones previas dijo a mí si me das un canterano y me das un futbolista y veo que el nivel es igual yo siempre me voy a quedar con el canterano menos mal jugó a Álvarez jugó sus tres primeros minutos como titular en primera contra el Betis y dio una asistencia pero yo creo que si va a haber un futbolista el cual te pueda cumplir en primera división porque yo creo que Jailson pues en un rol o en otro puede tener sus errores pero al igual que lo era Kevin Vázquez creo que para aspirar a mucho más no para cumplir en tierra de nadie permanencia te puede valer pero creo que si por renovar a Jailson le vas a tapar la puerta a un Joel Lago si Claudio lo ve como central que es lo que parece a un Miguel Román porque se decía Jailson puede ser el quinto centrocampista del Celta pues oye yo creo que si es un futbolista que te da un rendimiento medio pero no tiene ni picos altos para eso le das la oportunidad a un canterano si va bien bien y si no pues otro para el sitio y me parece muy difícil sobre todo porque ha habido perdiendo protagonismo Jailson y las lesiones ahora si se basta los dos meses estamos hablando que no lo veremos ya hasta 2025 pues oye yo creo que quedando poquito de contrato sería un futbolista que yo no renovaría otra cosa si Claudio le ve un rol que dice oye yo quiero continuar con Jailson pero bueno no habría nada que reprocharle a Jailson porque vino casi a coste cero del Palmeiras un salario bajillo dentro de lo que cabe así que bueno pero tú crees que Jailson va a seguir en Vigo o sea tú lo renovarías yo no a mí es que por la pasta que cobra que probablemente sea de los que más baratos son en la plantilla actual del Celta si pero es que con el sueldo de Jailson igual pagas a tres canteranos tres me parecen muchos pues a dos si eso es cierto bueno a ver en la política de liberar el salario el problema que tiene el Celta de una plantilla con muchos sobrecostes hombre Jailson algo te ayuda pero es que tampoco no te soluciona te soluciona nada un milímetro del problema que tienes una mixta yo lo discutía el otro día con una cosa discutía lo debatía el otro día con un amigo porque bueno es una persona que no es del Celta que es del Betis mira tú es de Huevo y es del Betis pero desde pequeño y me decía es que con los canteranos tal pero no todos los canteranos valen pero bueno llegamos a la conclusión y él me decía vale es que tema Jailson ¿tú qué prefieres quedarte a Jailson o que me de Jailson esté Miguel Román y yo el lago en el equipo hombre Miguel Román y yo el lago sí 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 yo tampoco tengo dudas claro es un futbolista que creo que no es imprescindible y que si va a taponar la posible subida de uno de los canteranos yo creo que lo he dicho a seguir y por seguir en clave noticias de esta semana que falta un cuarto de hora para escuchar para deleitarnos para que nuestra música para nuestros oídos para escuchar a padre para escuchar a don Claudio Giraldes González porque ya Parera se queda corto a la de Claudio Giraldes Junkal hay que usar hay que adoptar el apellido Junkal brilla por el sol por luz propia esa calvilla cuando le das el efecto con los foquitos de balaídos es eso harina de otro costal siempre diría Alberto Joe Cabriroa sí 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 sería mi suelo Cabriroa fuera patrocinador arroba arroba estrella Galicia que sabemos que que nos veis que sabemos que estáis ahí estáis al otro lado si tú quien es responsable comercial de estrella no te hagas el loco no cambies de canal estás aquí ya sabes corre el contacto ya sabes cuáles venga seguimos y por seguir en clave noticia semanal alguien con el que se enfrentará el Celta mañana Renato Tapia que hablaba para la voz de Galicia y en grada de Río daba las siguientes declaraciones siempre estaré agradecido al Celta pero me duele la imagen que se dio de mí como bien todos sabéis la salida de Renato Tapia que se habló de que ya tenía ofertas de equipos que ya tenía precontratos firmados lo vimos aquí jugando al Lola hace un par de semanas exactamente mientras trabajamos aquí por un vídeo de YouTube estaba jugando el bueno de Renato Tapia al que le hicimos una pregunta si quería pasar por TQHT a día de hoy seguimos sin descifrar la respuesta de Renato Tapia pero fue una respuesta eminentemente negativa o sea no me hace falta entender las palabras para entender su lenguaje gestual no le gustó la idea no le gustó la idea creo que nos reconoció cuando vio el el nickname de Twitch me llamó peculiarmente la atención el tema de que estaba un tiro de primera división además de jugar en Twitch y tal oye que a mí eso me parece fantástico voy a decir cuando lo hace Courtois todo es perfecto y si lo hace Renato Tapia hay que reírse no pero sí que me me esbozó una sonrisilla de uno de Renato que tenía el Paypal para donaciones que es en plan a ver Renato ¿cómo te explicamos esto? vamos a ver Renato si cobras medio millón de euros al año aproximadamente que probablemente es algo más más prima de haber fichado libre en el Lega y tal que mucho no lo ha sido pero que un salario mínimo es quiero decir o dos o tres o cuatro o cinco o seis quiero decir vamos a ver Renato está enamorado juega tiene un amor no pero si quieres juega claro no sé los costes de vida que tendrá Renato ahí asociados costes fijos pues bien todo saber que tengas que pagar muchas cosas pero lo de ponerte un Paypal en Twitch me pareció un detalle que dije yo hombre igual es que lo tiene ahí puesto desde que tenía 15 años que se creó el canal de Twitch y que estaba ahí en el Feyeno el tío aburrido en Holanda y dije pues me creo un canal de Twitch para jugar aquí o algo y le meto el Paypal igual si es que después en vivo la única cosa que haces si la dejas ahí en vivo le llaman le llaman un término animal y claro si aún pones el Paypal en Twitch pues te dieran con más razón es que el Paypal Renato cobrando me da igual ponle que no son 500.000 euros ponle que son 300.000 euros al año hombre Renato yo creo que para vivir en Leganés con 300.000 euros yo que he vivido en Madrid vas tirando yo creo que con 300.000 euros al año yo tiro o sea no no es una vida de locos bueno tú cuidado dijiste el otro día hace un tiempo con las multas del Celta tal que un añito así los pagabas tu renta por cápita pero qué dices yo para empezar no me acuerdo exactamente lo que dije pero dijiste una barbaridad que por el chat dijeron cómo se cotiza Petero no me acuerdo exactamente creo que eran las multas del Celta de 30.000 60.000 euros tal que en total ya llevaría sobre 200.000 euros pagado su multa dijo bueno dos años de trabajo y dijeron ostras cómo se cotiza aquí el compadre pero no tenemos el Paypal y estamos en una meta de subs para irnos a Malaga señores pueden estar tranquilos aún no nos da ojalá algún día llegue por seguir con la entrevista del bueno de Renato que palo en el chat quiero ver el chat signo de exclamación palo se acordaba de don Rafael Benítez Maulas Benítez es un técnico totalmente distinto a lo que necesitábamos decía que bueno que no era el técnico ideal para lo que necesitaba el Celta de Vigo y decía ojo a esta frase cuando pasábamos por los entrenamientos de Claudio Giraldez nos queríamos meter a su cancha a su entreno el bueno de Renato que pese a no contar quizás con demasiados minutos con Claudio no tener esas oportunidades porque Claudio le dio un rol muy importante a Fran Beltrán acompañado pues de Damián también algunos minutos de Hugo Sotelo era el cuarto centrocampista Renato muy buenas palabras del jugador peruano para el actual entrenador del Celta y bueno deja un día más oye Lucas dime ¿cuántos futbolistas habrán hablado ya desde que se fue Rafa Benítez y no es que me lleguen los dedos de una mano ni es que me llegue es que creo que ni con la nariz llego a contar el futbolista que ha salido públicamente y ha hablado bien de Rafa Benítez ni los incluso los que él trajo no y además pediré más Marcos creo que con un con un dedo de una mano puedes contarlos que se despidieron de él en su momento ya hago aspas y por respeto por ser el capitán y con una foto absolutamente lamentable una captura de pantallas sí pero bueno ya con redes sociales tampoco sí bueno pero sí pero le puso buena suerte míster o gracias míster gracias míster yo creo que es gracias por irte eso lo sabremos el día que Yago esté muy suelto y hayan pasado bastantes años de la salida de Rafa Benítez del Celta y si algún día alguien se lo pregunta y Yago se siente en confianza de contarlo pero lo que dice Marcos quiero decir yo es que de Marcos me acordaba mucho mi año pasado en Madrid porque yo de camino al trabajo siempre he pasado por una calle en el centro de Madrid que era la calle de Maudes que es el segundo pillo de Rafa Benítez aunque Marcos diga Rafa Benítez Maulas me confundo es un fallo técnico pido perdón es Maudes y yo un día pues llevaba yo mis 4 o 5 meses trabajando en Madrid cuando de repente levanto la cabeza y veo ahí el cartel en la esquina de la calle que pone calle de Maudes y dije yo una leche una leche que esta calle es un antepasado es referencia de un antepasado de Rafael Benítez me acuerdo de reírme bastante con aquello y siempre que hice lo de Maulas me acuerdo de cuando pasaba por esa calle que meses Lucas yo creo que es una cosa que nunca he contado aquí y que a mí mismo me dio vergüenza estando en el campo pero yo ese partido el último partido de Rafa Benítez en Balaidos frente a la Unión Deportiva Almería donde yo decía eso sí que es una celtada mayúscula doña María Mourinho Terrazo no le queda más remedio de que si el Celta de Vigo no le gana al peor colista de primera división en los últimos 30 años restituirlo yo reconozco y no voy a decir que me puso triste no celebré el gol de Oscar Mínguez estaba en la grada y dije yo es que da igual es este gol pero es pan para hoy no pan para mañana lo dije bien y decía yo no era la solución y me dio vergüenza porque creo que es el único gol que yo como celtista no he celebrado y la gente dirá hay que poner el escudo por encima de todo sí pero mira el escudo se iba por la borda si Rafa Benítez yo creo que hay derrotas ¿sabes la frase de una hostia a tiempo que se dice de los niños? yo siempre estoy a favor de ellos no le pegas a tu hijo porque tal pero si algún día el chaval se desmadra mucho un tortazo de una madre que no se llevó alguna vez un tortazo de una madre si yo te contara Lucas Peteiro María Sonia bueno pues quiero decir a veces una derrotadura en un momento X que te empuja a tomar una decisión inevitable pues toca y yo me acuerdo que a mí me llovieron palos por decirlo públicamente es decir cuando el Celta iba palmando 3-0 en Villarreal haciendo un partido absolutamente ridículo que después aquello queda 3-2 e incluso el Celta pudo llegar a empatarlo de forma surrealista yo me acuerdo en el descanso estar en la radio aquí y decir hoy el Celta ya que está que pierda 7-0 y así nos ahorramos todos el trámite de seguir con este señor en el banquillo y tenemos más posibilidades de mantenernos en primera a mí me cayeron palos por aquello pero me cayeron de todo de todo lo entiendo que al final es un día el fútbol es mucha pasión el fútbol mueve muchas pasiones y si tú sigues este guachete y Lucas dice X y tú no estás de acuerdo con Lucas tú vas a Lucas le pegas un palo y lo entiendo y me parece parte del del oficio entre comillas los gajes del oficio pero yo sí que considero que hay veces que ganar es malo si, si sumas 3 puntos pero que 3 puntos que te va a significar que en mayo ese equipo siga peleando la permanencia y por suerte en mayo con la llegada de Claudio pues oye aquello ya era otra historia era otra otra historia muy diferente te diré Marcos que no fuiste el único que no celebró aquel gol de Oscar Mingueza y no me refiero a mí no me refiero a mí me refiero a un jugador que aquel día no estaba en la convocatoria ahí lo voy a dejar seguimos con noticias seguimos con noticias oficial Javi Rodríguez renueva con el Celta hasta 2028 de las grandes noticias de esta semana en clave primer equipo uno de los mayores ejemplos de esfuerzo y trabajo enhorabuena Javi Rodríguez Javi si ves esto enhorabuena chaval Javi es fin seguidor hombre Javi nos sigue eso lo sabemos nosotros desde que es que hombre aquí estos chavales desde que estaban en el juvenil con Claudio precisamente en aquella Copa Campeones hace dos temporadas en la Ciudad Deportiva de las Rotas que pesa somos con esto contra el Barça de Iliash Akomash me acuerdo perfectamente y por ahí creo que andaba también Marcas Adó precisamente y algunos de estos un saludo a mi compañero de ciudad podríamos decir porque nos suena el Puente de la Barca Pollo y Pontevedra son poblaciones hermanadas Pollo no se entiende sin Pontevedra y Pontevedra no se entiende sin Pollo sí pero municipios separados no me hagáis la mitad me da igual me da igual me da igual esto es como esto es como yo que sé hay vigueses el vigocentrismo que es un fenómeno que los sí yo tuviera escuchar el otro día que el morrazo pertenecía a Vigüya oiga bájese de la parra bájese de la parra yo jamás diré eso en serio de Pollo pero sí que diré y es que diré que somos poblaciones hermanadas es que en último caso que yo creo que a la gente se lo olvida Lucas y no voy a salir yo aquí máximo defensor de tu ciudad ni mucho menos pero si alguno de esos pueblos de que nos tuviéramos que atribuir a una ciudad hueu sería Pontevedra porque es la capital de provincia y hueu servicios médicos y todo nos derivan a Pontevedra entonces en el caso de que el morrazo tal bueno hueu queda senta y sería Pontevedresa pero bueno yo le tengo mucho cariño a Vigo ahí está no no yo también yo soy de familia 100% viguesa pero es que esto es un debate que hoy no toca algún día este debate nunca toca porque nunca ha llegado a buen puerto un vigues nunca le va a dar la mano a un Pontevedres respecto a la capitalidad de la provincia es que es lo que hay a Vigo que es una ciudad cómoda para vivir porque eso un mojón y yo decir esto yo sé que esto aquí en la audiencia va a haber gente que diga chao chao pero Vigo un día de tráfico ahí llega Navidad lo veremos es para llorar o sea tú entras es bueno no nos pasa tú entras claro bueno no nos pasa cuando llega el verano te pasa lo mismo pero bueno quiero decirte quiero decirte que hagas el oficio Pontevedra yo como Pontevedra estoy contentísimo andando a todas las esquinas pero andando y sin problema y más que van a patronizar o sea nuestro alcalde dice oiga sabes lo de expropiese de Maduro pues el alcalde llega a X calle señala y dice pero te analicen eso que hay ahí cuatro metros cuadrados de asfalto eso tiene que ser a Docking a la de ya y todo para que los chavales jueguen para que anden en bici en patinete y eso a mí me parece una yo estoy y esto esto señores y señores es tenías que haber tirado no mira es que ves ya estás generando hombre es que no se puede comparar una ciudad de 300.000 habitantes con una que no tiene la mitad correcto si es que esto es como esto pasa muchas veces discusiones entre borrachos nunca nadie le ha dado la razón mítico que va a ser una previa a una fiesta y uno de derecha se puede discutir con uno de izquierdas uno del Barça se puede discutir con el Madrid o uno yo que sé nunca nadie le ha dado la razón a lo otro nunca nadie en la historia yo nunca debato de política ni de fútbol es muy bonito entonces error nuestro por meternos en este charco por no hablar de que si morrazo que si pollo que si chaval estamos hablando del bueno de Javi Rodríguez exacto Javi honor a ti cuando haces tu primera división ¿cómo es el gentilice de pollo? ¿poyense? es una palabra que los gentilices igual te queda un poquito un poquito rara pero el bueno de Javi como lo decíamos ahí un ejemplo para toda la cantera del Celta esfuerzo trabajo compromiso sobre todo un futbolista que en etapa juvenil le cerraron las puertas le dijeron no vas a contarte puedes buscar una salida y él llegó a casa y le dijo a sus padres yo mi sueño no es ser futbolista mi sueño es ser futbolista del Celta y hasta el último día que a mí me digan tienes que abandonar a Madroa seguiré luchando por mi sueño y él mismo lo decía en la rueda de prensa quizás todo ese trabajo no hubiese valido para nada si Claudio Giraldes no fuese el que estuviera al mando en el juvenil en el Celta B y posteriormente en el Celta pero lo decía antes también el bueno de Fernan quizás no estuvo en la época indicada en Vigo para llegar al primer equipo al bueno de Javi Rodríguez que el trabajo el esfuerzo y aparte se le alinearon los astros con el bueno de Claudio Giraldes en el banquillo ha hecho que tenga su oportunidad en primera división y de aquí nos alegramos porque nos consta que es un chaval con la cabeza muy bien puesta y sobre todo que se está ganando oportunidades a niveles estratosféricos porque es un futbolista que ya cuando llegaba al Celta C lo reclutó Claudio para el Fortuna lo hizo muy bien en el filial y es un futbolista que ojalá haga muchos años más en Vigo y que veamos a medida que pase el tiempo con Claudio en la cabeza eso sí que es lo más importante porque el gran proyecto del Celta de Vigo es Claudio Giraldes en el día que se marche y hago Aspas y en el día de hoy también lo es y que sea acompañado de gente de la casa como Lucas Hugo Álvarez que esta semana nos salía un datín aquí que no somos mucho de datos pero los datos que nos gustan pues los comentamos los que no igual no somos yo siempre digo lo mismo a mí el dato no es la Biblia pero nos gusta no yo soy más de mis sensaciones que de los datos pero los datos te reflejan y cuando un dato refrenda lo que yo opino lo uso soy así de cabrón y cuando un dato va en contra de lo que yo opino lo digo pero digo pero mi opinión está por encima porque me da igual lo que diga el dato yo creo que esto y punto soy así ahí estaba el dato acciones de ataque con éxito de los laterales sub 24 incluyen aquí a Hugo como lateral sí que es verdad que está ejerciendo como carrilero se puede atribuir tanto a extremo como a lateral y el bueno de Hugo Álvarez que está en el top 5 de las 5 grandes ligas europeas en acciones de ataques con éxito solo lo supera Nuno Tabárez jugador de la Lazio con 42 acciones de ataque con éxito y Hugo Álvarez que es el segundo empatado con Gallo del Lech con 33 el numerín que vistió la temporada pasada de Hugo nos faltaban 33 ahora nos faltan 26 Santos del Lille y Zaleski de la Roma pero oye que Hugo Álvarez esté en el top 5 de las grandes 5 ligas europeas liga española liga francesa liga inglesa liga italiana y la quinta es Francia España Italia no hombre te estás comiendo Alemania Alemania bueno la Bundesliga está por encima de Francia sí pero bueno no estaba ahí sí 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 no hay datillos bueno ahí está el dato de Huguito Álvarez hombre entre equipos hay el Lille la Roma también está por ahí la Lazio equipos que suelen estar en Europa esto me suena cuando ves un ranking de estos de top 5 top 5 top 5 cuando tus jugadores empiezan a salir en este tipo de datos tienes que avanzar quiero decir por ejemplo el Mallorca o Sasuna están por encima del Celta en la tabla pero no salen ahí hombre en algún dato saldrán digo yo no creo esta gente saca datos yo aún no he visto ninguno que no sea un jugador Brian Zaragoza en alguna estadística de regates te juro que aún no lo he visto pero te lo juro seguro que tenías que haber tirado rojillo de turno alguna habrá encontrado te prometo pero no porque igual es porque el ATL no está de Twitter ya no salen pero aún no he visto ningún dato que ningún futbolista de primera división a día de hoy destaque que no sea del Celta quitando los grandes te lo juro bueno es lo que vamos a ver ahora precisamente que a mí el año pasa con el Bayern o hace un par de temporadas con el Stuttgart me acuerdo que se colaban por ahí en datos cerca de jugadores pues que a priori son de otro rango como es el caso de Óscar Mingueza que se cuela aquí como entre los grandes con bueno la nota media de SofaScore si no me equivoco de Score90 si Score90 es la que hace la foto los datos son de de SofaScore y estaba hablando de a día de hoy los cinco mejores laterales derechos de la competición y hablaba bueno del buen rendimiento de Óscar Mingueza que te hacen esta clasificación Lucas haciéndote una nota media de todos los partidos que han jugado esta temporada la nota media de Óscar Mingueza es un 7 con 43 lo que lo posiciona como segundo mejor lateral en lo que llevamos de temporada teniendo en cuenta solo la Premier League la Liga y la Liga Italiana las tres grandes ligas europeas a día de hoy y Óscar Mingueza que tan solo era superado por Guardiol el jugador del City que también es un futbolista que juega en todas las posiciones y podríamos ver pero oye segundo mejor lateral de los cinco por encima de Di Lorenzo de Di Marco y de Pedro Porro acabo de caer en que nos han puesto el escudo al revés y me está dando un toque que no puedo poner un saludo a Scor90 la próxima vez el efecto espejo se lo metéis por donde esquepa bueno además si la televisión de Galicia aún sigues utilizando el escudo viejo es que le vamos a pedir a Scor90 bueno ya pero ponlo del derecho ya que lo pones hay que decir que es un buen escudo a nivel de calidad está bien y tal pero solo te cambia las rayitas yo lo de las camisetas hoy creo que si contra las palmas hicimos un tal ritual anticeltada hoy lo estamos llamando porque tenemos ahí la de follón chill chill pero bueno todo controlado yo sé lo que me hago bueno voy a ponérmelo Marcos que hay un detalle que no hemos contado y es que ahí el bueno da igual el bueno de Oscar Mingueza es el que más goles y asistencias lleva porque Guardiol lleva dos goles por cierto vaya dos golazos hay que decir que Guardiol hombre lo ponen del lateral derecho muy con pintas o sea quiero decir tú ves un partido en City y Guardiol pues está más tiempo probablemente en tres cuartos que cerca de su propia portería lleva dos goles además dos goles con la pierna mala desde el frontal del área si no me equivoco Oscar Mingueza lleva dos goles y cinco asistencias ahí está el dato que quería dar por encima de Di Lorenzo que lleva solo dos goles Di Marco que lleva un gol en asistencia y Pedro Porro que lleva un gol evidentemente para las estadísticas de Sofascore para la nota media hay muchos más muchos más factores que no están aquí desarrollados hay mil trillones de factores que tienen en cuenta la estadística avanzada de Sofascore y de todas las plataformas que se dedican a esto que proliferan como si fuera eso no sé hay que monetizar Lucas sí sí bueno pero quiero decir que a vez todo está más 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 estudiado hace dos años no salían ni un tercio de estadística como muchos te salían del Barça del Madrid pero ahora saber que yo que sé no he hablado de esto pero por ejemplo la de antes de Walbrecht se habla de un avance tecnológico en el fútbol brutal y además un avance tecnológico que lo tenían los clubes y los clubes ya lo tenían desde hace tiempo pero que ahora se está democratizando en clave información de la que expone el aficionado promedio al fútbol de oye a nivel objetivo y estadístico así rinde pues X futbolista y bueno a mí es una cosa que me parece interesante y que me gusta del fútbol que vivimos actualmente odio terreno el fútbol moderno el fútbol moderno también tiene cosas buenas y divertidas como es el caso de estas estadísticas que nos brinda la estadística avanzada y más que sigue avanzando y con esto vamos a aprovechar porque nada en unos minutillos como mucho unos segundos va a empezar la rueda de prensa de Claudio Giraldez así que nos despedimos de toda nuestra gente de YouTube le recordamos que dejen su like momentáneamente nos despedimos momentáneamente para la rueda de prensa para la rueda de prensa y luego volvemos que yo siempre digo chao y luego volvemos no no chao un momentito y ahora volvemos a analizar lo que es la rueda de prensa la convocatoria lo que nos tengo que comentar Claudio Giraldez actualizamos el resultado de las celtas en regreso directo creo que siguen 0-1 que me lo confirme Valladri por la interna o por el chat recordaros en lo que está recordando su marco palabra clave pepino un like nos ayuda un montón un comentario con tu alienación y con tu previsible resultado y que muchísimas gracias por estar como siempre al otro lado y una membresía nos manda Marbella literalmente sí por agradecer que acaba de regalar Alexander Mostovoy no será el zar pero bueno le acaba de regalar una suscripción a helado vainilla no sé si es helado helado sin nache helado de vainilla pues bueno aquí llega Tonecas el segundo o el máximo el máximo donador a mí me pone segundo a mí me pone primero Tonecas 22-1 sí, sí aquí porque me pone un 2 pero mira arriba sí, sí, arriba pone uno clarísimamente con 130 tenemos aquí la persona que más suscripciones ha dado tenías que haber tirado y ya sale Claudio Giraldez a rueda de prensa vamos a cambiar esto aquí para que lo podáis escuchar y ya conectamos con el entrador de Oporrini hasta aquí la rueda de prensa de Claudio Giraldez me quedo con cuatro puntos importantes el primero le preguntaban si le refuerza al Celta bueno al ciertamente al Celta sino a la plantilla de Claudio el hecho de que el Madrid después de sufrir en Balaidos para ganar tuviese que remontar como remontó ante el Borussia Dortmund Claudio hace referencia a que bueno él se centra en lo suyo se centra en sus procesos se centra en que cree que lo importante es cómo están ellos en sus sensaciones le preguntaban por las rotaciones y admitía que a veces no son necesarias cuando el equipo no tiene más que un partido a la semana pero que es su forma de entender esto de que cree que según qué perfiles son más importantes o más necesarios o se ajustan más a según qué escéneros de partido y que él entiende eso de esa forma y no de una forma más inmovilista como bueno al antiguo Santa se solía hacer en el fútbol también han hablado del caso de Josef Aydou que se vuelve a caer de la convocatoria hablaba Claudio Giraldes ahí lo estamos viendo de bueno una falta de confianza en su propio cuerpo un problema físico recuperado pero un problema mental de no querer dar el 100% de no estar listo para repetir esfuerzos y confiar en que no se va a volver a romper también hablaba de que con Tadeo había ahí un tema también mental creo que eso no tiene que ver con lo físico habrá que verlo en Copa si aparecen o no aparecen y la última pregunta pues hacia referencia a Yago Aspas lo importante es volver a tenerlo en la convocatoria tras la sanción por la justa expulsión de las palmas pero injusta en el trasfondo por cómo se había expulsado a Elias Moriba un Elias Moriba que entra en convocatoria como estamos viendo ahora mismo y último detalle que quiero apuntar de la rueda de prensa ese análisis que hacía respecto a que ahora los equipos contrarios al Celta empiezan a igualar el sistema de Celta en sentido de tres centrales incrustar un medio centro o incluso alinear tres centrales para defender la forma de tener la pelota del Celta lo cual habla del respeto que empieza a tenerle la liga en general al conjunto de Claudio Giraldes que ya no les voy y propongo mi plan de partido sino cuidado estos son muy buenos estos saben lo que hacen me adapto para intentar contrarrestar lo que propongan los muchachos de Claudio el mentalista Giraldes si porque yo a día de hoy Lucas si hablábamos siempre de esa ambición y lo podemos ver hoy no sé si el Celta va a llegar a cuota europea si vamos a llegar a lucharla o no pero sí que me atrevería a decir igual es porque no soy objetivo igual estoy muy subido pero creo que quitando a los grandes a día de hoy el Celta es el equipo que siempre tratas al rival con respeto pero yo creo que es el equipo que más impone un entrenador a la hora de preparar un partido creo que quitando al top 5 top 6 top 7 de la liga española creo que ahora mismo el Celta te puede imponer lo mismo preparar un partido que la Real Sociedad que es un equipo que está un escalón para mí mayor al Celta y creo que eso habla muy bien muy bien del trabajo que hace Claudio Giraldes y la semana pasada lo poníamos como ejemplo durante el transcurso del partido tú nos lo comentabas a mí a más personas decir oye nos da la sensación de que Ancelotti está bajando a Chouameni que está igualando a los tres centrales para hacerlo de Giraldes y después lo pudimos ver durante el transcurso me tachaban de loco en el campo Marcos Pedras yo no te dije nada me tachaban de loco pero lo vi lo vi y Ancelotti un entrador como Ancelotti que está acostumbrado a enfrentarse a equipos de nivel pues oye he dicho oye tenemos delante un equipo que sabemos que somos superiores como es el el Real Madrid sobre el Celta pero sabemos que Claudio Giraldes así se lo dijo él personalmente estaba haciendo las cosas muy bien y un equipo como el Real Madrid decide igualar el sistema del Celta para intentar contrarrestar las virtudes del equipo de Giraldes lo que lo vuelvo a repetir habla muy 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 bien de lo que está haciendo Claudio Giraldes y el Celta a partir de ahí yo creo que la forma de jugar y es algo que pasa siempre claramente a medida que pasen las jornadas el Celta yo creo que va a ir mejorando y también los rivales van a ir a conocer mejor las debilidades del Celta y Claudio va a tener que inventarse cosas nuevas claro eso le pasó hoy por poner un ejemplo que no es comparable al Chacho el sistema del juego del Chacho ese 4-1-3-2 cuando llegó a la Liga Española quizás no lo habíamos visto después desde la llegada del Chacho se ha podido ver ese sistema en alguna ocasión más pues yo no sabía si con 4-1-3-2 ya te pueden jugar algunos equipos Lucas yo te diría que no se ha vuelto a ver no es ninguna locura tanto porque no era tanto el esquema de 4-1-3-2 que es un pivote dos por delante sino la alta presión que hacía el Chacho con todos sus futbolistas en ataque era una odisea el Chacho el equipo que presionando no no sí sí pero yo creo que 4-1-3-2 yo creo que esa formación recurrentemente no se la ha vuelto a ver a nadie desde el minuto 1 o sea tú piensa que juntaba 3 medias puntas y 2 delanteros juntaba Nolito Dennis que a la plática a medida que pasaron los partidos acabo siendo más medias centro Bryce Méndez Santimina y Aguaspas yo te diría que 3 medias puntas claras medias puntas 2 delanteros no lo hemos vuelto a ver en la Liga cuando aquí maravilloso más el Chacho si no me equivoco llegó a sumar 5 victorias consecutivas o 6 y era una maravilla yo lo definía como que era como el COVID cuando llegó pues aquello entró como como cuchillo caliente mantequilla y a medida que fueron encontrando las vacunas el COVID dejó de hacer pupita pues Chacho Coutet dejó de hacer pupita a medida que la gente sabía cómo defender al Chacho Coutet y llegó a hacerle muchas pupitas de los pocos miedos que tengo yo Lucas que tengo muy pocos con Claudio muy poquitos muy poquitos pero sí que como es un entrenador que le han salido tan bien su planteamiento a lo largo de su etapa juvenil del Celta Fortuna y a día de hoy le está saliendo bien en primera división sí que es verdad que si tengo que buscar una puntillita o decir algo que me dé respeto sí que es verdad que si las cosas o algún día vemos que esto no sale quiero ver me gustaría ver el respeto como es Claudio Girald con otro tipo que yo creo que es un entrenador que va a morir con su idea que él piensa que eso es lo mejor ¿a qué te refieres? de que igual pues que pase como el Chacho el Celta y juega de esta manera si todos los equipos Tuponti Correa igualan al Celta con ese esquema que llegado un momento que el Celta cuando le igualan el sistema no sea capaz de sacar su mejor versión futbolística ahí es el único miedo que puedo tener yo de decir oye porque siempre hemos visto a Claudio Girald en este contexto y siempre ha salido bien yo es que creo que una de las cosas para las que se prepara Claudio a través de esta constante rotación es a través de dentro de lo fluido que es una formación que sea 3-4-3 o 5-3-2 o como queráis pintarlo o 5 como queráis pintarlo a través de tanta rotación que sea los perfiles lo que cambia exacto desde el mismo esquema tener a Mijailo tener a Hugo te cambia una cosa tener a Aspas o tener a Pablo Durán te cambia por completo tener a Damián y Fran Beltrán o tener a Elisa Sotelo que por cierto no los hemos visto juntos ni un solo minuto porque parece que ella tiene muy ahí identificado Claudio quien tiene cada rol en el centro del campo es decir Damián y Fran Beltrán pueden coincidir Damián y Sotelo pueden coincidir Damián y Elis pueden coincidir Fran Beltrán y Sotelo pueden coincidir Fran Beltrán y tal pero saben que Sotelo y Elis son ese perfil de mirar más hacia adelante mañana Elis y Sotelo titulares me sorprendería mucho me sorprendería mucho si hace eso mañana Claudio quiere decir que cree que va a ser absoluto dominador del partido y que mira solo hacia adelante y que se fía de que los tres de atrás liberen la facilidad defensiva sobre todo en clave de contención y anticipación para que Leganes no monte las contras entonces meter a Willy o Tuabamba te cambia mucho entonces yo creo que o incluso desde los tres centrales que son muy importantes para Claudio en ser dominador constantemente en campo contrario en el sentido de que Javi Rodríguez o Manquillo son una cosa Charlie o Starfield es otra por la derecha si un día que creas que eres mega, mega, mega dominador Mingueza como tercera central carrera, correr la banda o Bamba como carrilero entonces a partir del mismo esquema claro es que entendiendo tu punto Marcos hay muchas diferencias en el sentido de que el Chacho Cudet tú sabías que era su once y tú sabías y que no había más y tú sabías que eran sus tres o cinco cambios o sea tú eso ya lo sabías y sabías más o menos en qué minutos había días que te sorprendían y en el descanso tocaba algo pero lo normal era que a un celdista promedio que seguía la autoridad de Celta al dedillo se supiese decir el once de Claudio de Chacho es este sus cambios van a ser estos sí, no sin ningún tipo de duda y bueno habla muy bien para terminar de esto ya de la forma de jugar de Claudio de lo bien que lo está haciendo el entrenador de Porriño que todos los entrenadores tengan eso Mininciso yo sigo intentando entrar pero no me deja la plataforma sigo sin poder ver el partido nos pone Lara Fuzas por el chat que está siguiendo el minuto a minuto de ese Asceltas de por Abanca B seguimos perdiendo 1-0 pero generando peligro perdón de por Abanca B Asceltas que el partido se está jugando en Coruña en Abegondo exactamente sigue perdiendo el conjunto de Vicky Vázquez que por comentarlo esta semana ha habido un cambio en el organigrama la segunda entrenadora Mara Jiménez que ha pasado a ser la entrenadora del filial y el que era el entrenador del filial David pasa a ser el segundo entrenador de Vicky Vázquez y yo me atrevo a decir aquí Lucas esto es opinión personal que David el segundo entrenador de Asceltas tarde o temprano yo creo que más temprano que tarde se va a convertir en el entrenador del equipo femenino hay quien dice incluso Marcos te diré que lo va a ser a la práctica aunque en el organigrama de forma pública y si tú vas a ver un partido la que está de pie en área técnica sea Vicky pero parece que la voz cantante por experiencia en los banquillos del fútbol femenino va a ser David y Mara que según hemos podido saber pues baja lo venden como una promoción pero más bien es que no acaban de encajar del todo las piezas ahí en el cuerpo técnico del primer equipo de Asceltas no tenía buena pinta el asunto y han hecho ese reajuste y van a tener que buscar un nuevo técnico una nueva técnica para Asceltas cadetes porque ahora mismo al subir David de cadete a primer equipo pues no queda nadie no queda nadie ahí no perdón era Mara Mara era la que estaban los cadetes y siendo también segunda entrenadora la quitan de los cadetes y la meten en Asceltas B pero deja estar en primer equipo y entonces queda ese hueco en Asceltas cadetes así que habrá que ver habrá que ver cómo se organiza ahí el Celta que sigue optimizándose al final son procesos relativamente normales en un club de reciente creación aunque es una infraestructura heredada del club deportivo de la unión deportiva de la unión deportiva bueno sigue teniendo que haber adaptaciones sigues afinando en la gente que fichas para el proyecto y tal bueno sigues teniendo que hacer ahí esos ajustes y en vez de pues rescindir contratos pues tratas de buscarles encajes en la infraestructura del club femenino que manos no sobran ah sí está completamente claro y lo he dicho ojalá sirva para que Asceltas vaya para arriba o Asceltas que estamos viendo que está siendo claro dominadora de sus partidos en Amadroa fuera de casa empezó ganando frente al Bergantino 0-7 pero le está costando empate ahora mismo estaría perdiendo Asceltas así que bueno ¿en qué minuto van? mira me ha descubierto la pólvora olíblica 78 que nos pone en la plataforma hay que entrar desde el perfil de Asceltas si entras desde el de Porabanca no funciona y efectivamente efectivamente entré a través del perfil de Asceltas no sabía que había perfiles pensé que entraros a partir ya está como cualquier plataforma y efectivamente lo estoy viendo ahora mismo de Por1 Asceltas 0 minuto 26 de la segunda parte y aquí se ve bastante mejor esto es una cámara de verdad esto no es lo que hay en la madrugada está mejor preparada la ciudad deportiva aquí se ve bastante bien ahí estamos viendo precisamente esa era Muñi con el dorsal 16 de la espalda bueno me voy a caer viendo este partido mientras cerramos el directo Marcos Piedras que creo que no tenemos mucha más cosa que comentar no hay nada mucho más que comentar emplazar a la gente porque hoy como bien sabéis hoy es sábado de doble directo mañana será domingo de doble directo también hemos hecho esta previa del Leganés Celta con la visita de nuestro amigo Fernán Ferreiroa que hoy a la tarde estará enfrentándose al Celta Fortuna porque sí señores hoy juega el equipo de Freddy Álvarez a partir de las 7 y media en Balaídos hoy no hay clásico el clásico te ves la segunda parte de llegar a casa si quieres verlo hay que estar en Balaídos apoyando al filial que tiene que recuperarse de la derrota del pasado fin de semana frente al Club Deportivo Lugo y buscar una victoria en casa para seguir invictos en Balaídos y ahí estaremos Lucas Peteiro y un servidor narrando lo mejor que nos deje ese partido del filial del Celta de Vigo frente al conjunto segoviano a partir de las 7 y cuarto de la tarde más o menos en Balaídos y ya mañana tendremos radio el partido importante del fin de semana en el fútbol español ese que la gana es Celta algún despistado no es que por la noche hay un combate déjate de hostias no es que por la noche el domingo hay una carrera en México déjate de hostias lo importante el fin de semana céntrate céntrese primero hoy por la tarde 7 y media Celta Fortuna Gimnéstica Segoviana aquí tendrías que haber tirado y mañana al mediodía tendrías que haber tirado le ganes Celta y por la noche el postpartido le ganes Celta todo aquí tendrías que haber tirado estás despistado estás despistado y un día te la llevas estás despistado lo importante es esto y eso es el plan del fin de semana y domingo a la noche sabremos cuál es el plan de la semana que viene señores porque lo ven aquí debajo nuestra sabarrita de operación San Pedro 14 de 35 suscripciones llevamos muchísimas subs estamos en estos momentos en 79 de las 100 que habíamos puesto esa meta para irnos a San Pedro así que ya sabéis faltan 21 subs para que tenías que haber tirado hasta el próximo miércoles en el San Pedro de Alcántara cubriendo el debut copero del equipo de Claudio Giraldes está en vuestras manos recordad que tenemos todo el día de hoy el programa de la tarde y los programas de mañana y mañana sobre las 12 y media o 12 de la noche sabremos si tenías que haber tirado está viviendo ese debut copero recordaros que si tenéis Amazon Prime os sale completamente gratis la suscripción en Twitch solo es vincular la cuenta de Amazon con la de Twitch también os podéis dejar el tier 1 y a la gente de YouTube que no lo sepa también os puede apoyar con una membresía tenéis tres tipos de niveles en la que podáis poner vuestro granito de arena y quien no le valga eso que no quiero daros dinero que no le quiero dar dinero a YouTube que no le quiero dar dinero a Twitch también tenéis por aquí nuestro Paypal para si alguien quiere como ha habido esta semana hacer su pequeña aportación a través de un donativo y se computará con estas suscripciones que veis aquí abajo para vivir ese debut copero Lucas Peteiro muchas gracias por el programa de hoy y un poquito más gracias a ti Marcos Pedras y lo que digo siempre a la gente gracias por elegir vivir el Celta con nosotros nos vemos hoy por la tarde chao